Muy buenas tardes, estamos ya prácticamente cerrando este quinto encuentro de música y educación del Momusi en San Juan, región Cuyo. Esta es la penúltima actividad, que se trata de una propuesta de Gonzalo Litovich. La clase magistral que vamos a tener la posibilidad de compartir se denomina Streaming, Transmisiones Multimedia a Través de Internet. Gonzalo ya nos acompañó en una primera oportunidad con una temática similar que se constituyó en lo que es la primera parte de esto que él va a continuar dentro de un ratito. Así que muchas gracias por participar. Cualquier consulta, duda, pregunta, la van a poder realizar a través del chat de YouTube. Así que muchísimas gracias y gracias Gonzalo por ser parte de este quinto encuentro. Muchas gracias Estela. Bueno, te despido ahora. Vamos a cortar la transmisión del Zoom que estamos haciendo. Así no comemos tanto ancho de banda. Y bueno, gracias. Gracias por la convocatoria. Es un placer siempre. Gracias. Bueno. Ahí estoy cerrando el Zoom con Estela. Denme un segundito. Bueno, chau Estela. Ahora sí te despido. Chau. ¡Ah! Gracias. Bueno, muy bien. Ahora sí. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Voy a acomodar un poquito acá la presentación antes de comenzar. Sí, mi camarita. Terminar de ajustar estas pequeñas cosas. Siempre uno ajusta antes de comenzar, pero después... Después se mueve todo un poquito. Bueno, creo que ahí estamos bastante bien. Si no me agarra el toque, la obsesión de que quede perfecto, creo que ahí estamos. Bueno, hola a todos y todas. Como dijo Estela, mi nombre es Gonzalo Lutovic. Lo pueden ver ahí en pantalla. Soy músico, compositor. Me dedico al trabajo en el estudio. Soy licenciado en Artes Electrónicas en la Universidad Nacional de La Matanza. De La Matanza, de 3 de febrero. Enseño en la Universidad Nacional de La Matanza. Así como en otras instituciones que ahora les voy a contar. Y bueno, en principio, nada. Agradecerle ahora en este momento a Estela, a Momusi. Que me abrió esta oportunidad y me convocó para hablar de este tema. El streaming. Que es un tema que está muy en voz en este último momento. Digamos, ya vamos a ir charlando un poco a lo largo de esta presentación. Pero es una tecnología que ya está en manos de todos. Y que nos parecía, desde el lado de Momusi, cuando Estela y María José Ortiz me convocaron para hablar de este tema. Me parecía que era como de vital importancia. Nos parecía que era de vital importancia. Teniendo en cuenta el contexto que estamos viviendo. Pandémico. Y todas las limitaciones que eso trae. En muchos ámbitos. Pero sobre todo, teniendo en cuenta y pensando en educación y música. Que es lo que nos compete en este caso, este quinto encuentro de Momusi. Como les contaba, yo soy licenciado en Artes Electrónicas. En la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Soy docente. Ahí en la Universidad Nacional de La Matanza. Enseño técnicas de grabación. Y taller de prácticas de grabación. Son dos materias. Que son las iniciales. Para comenzar ahí a manejar todo lo que tiene que ver con el estudio. Con la producción musical. La grabación y la grabación de piezas musicales. En principio, ¿no? O en el mejor de los casos. Por lo menos para mí, que es lo que más me gusta hacer. No estar en contacto con la música. Soy estudiante de la especialización en convergencia digital. También en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Enseño también en la Universidad de Palermo. Ahí doy una materia que es creación sonora. Donde ya nos abocamos más a lo que es la creación en relación a las imágenes. Además de dedicarme a la producción musical. También soy productor audiovisual. Y soy un apasionado también de lo que es el video y la imagen. La imagen en movimiento, sobre todo. ¿Qué más? Y también doy clases en la Escuela de Música Contemporánea. Ahí doy una materia que se llama Prácticas Profesionales. En donde vemos algunas cuestiones de acústica. Algunas cuestiones de electrónica. Y he estudiado algunos de los que ya participaron ayer. Que tuve el placer. O sea, tuve el placer ayer de escucharlos. En su charla sobre sonido. A Gustavo Basso, al Indio Gaurón. Referentes para mí. Y la verdad que estar compartiendo este espacio. Que es el quinto encuentro de Momusi. Estar compartiéndolo con estas personalidades destacadas. Del audio y de la acústica. Para mí me honra. Y para mí es un privilegio. Así que, nada. Muy contento también de estar formando parte de todo esto. Así que, bueno. Hoy nos trae... Hoy estamos acá. Reunidos. A través de Internet. Para hablar un poco del streaming. ¿Sí? Las transmisiones multimedia a través de Internet. ¿Ok? Y preparé una presentación. En donde vamos a ver algunas de las tecnologías. Que están imbricadas en toda esta cuestión del streaming. Y la transmisión de audio y video. Básicamente. ¿Sí? En principio. Pensar eso, ¿no? La transmisión de audio y video. Que es lo que hoy se está usando mucho. Digo, para dar clases. Debido al aislamiento y al distanciamiento social. Que estamos sufriendo. A partir de esta pandemia. Bueno. Digo, el streaming como posibilidad. El streaming como un advenimiento tecnológico. Que sirvió de alguna manera como paliativo. Y que nos permitió. De alguna manera continuar con las actividades. Que veníamos desempeñando. De una manera, todos sabemos, diferente. Una manera a la que no estamos acostumbrados. Pero de alguna manera a mí me gusta pensar. ¿No? Esta herramienta. Este avance tecnológico. Y este, también, este empujón. Si se quiere. O esta, esta situación nos obligó a generar herramientas. Ojalá, cuando todo esto pase. Tengamos esas herramientas para sumar a las herramientas que ya veníamos trayendo en nuestros desempeños. Tanto como productores de eventos. Como músicos. Como productores de música. Como educadores. Como comunicadores. Así que, bueno. Comencemos. No sé. Estoy teniendo un poco baja conexión. Esa es una de las cuestiones del streaming. Algunos de los puntos negativos, podríamos decir, del streaming. Pero bueno, ya vamos a ir viéndolo. A ir viéndolo. Entonces, para comenzar. ¿Qué es el streaming? ¿No? Un poco cuando empecé la charla. Y cuando esta charla. Me estaba olvidando de eso. Esta charla es la segunda parte. De una charla que dimos en agosto. También una charla, una clase. Que fue una introducción a lo que es el mundo del streaming. Y que de alguna manera tomó algunos elementos de los que hablaron justamente ayer. En la mesa de sonido. Sobre los advenimientos tecnológicos. Y un poco la historia de la música grabada. ¿Sí? Y de la comunicación. Entonces, digo, nosotros cuando hacemos streaming estamos justamente utilizando recursos y herramientas que vienen, que se vienen desarrollando ya hace más de 100 años. Y entonces está bueno como trazar ese arco. Los invito a todos, a los que no estuvieron en la charla pasada, a investigar un poco este canal de YouTube. Donde está la otra, la primera parte que es una introducción a la producción musical y a las transmisiones a través de internet. Y a partir de esa charla, es que surgió esta segunda charla, donde dijeron, bueno, estuvo bueno. Hubo gente que le interesó mucho esta cuestión. Hay que seguir profundizando. Preparemos algo para este quinto encuentro. Y bueno, aquí estamos. Voy a acomodarme un poquito la pantallita. Ahí está. Ok. Entonces, vamos ahora a hablar un poco, ya así metiéndonos más en profundidad en el tema. ¿Qué es el streaming? ¿No? El streaming es una palabra, streaming es una palabra en inglés, una expresión. Que en principio, significa fluir. Stream es fluir. Un flujo. Entonces aparece esta relación de fluir, que es lo que fluye cuando nosotros hacemos streaming. Lo que hay es un flujo de datos. Ok. Y que fluye a través de nuestra conexión a internet. Ok. Que es esto que está graficado acá. La internet como esa nube. Ese espacio etéreo. Donde hay datos. Donde hay información. Y a donde nosotros podemos, a través de nuestra conexión a internet, podemos acceder. Y solicitar a esa nube que nos envíe ciertos datos. Cuando nosotros, por ejemplo, entramos a Google. O cuando entramos ahora a esta página de YouTube para ver esta transmisión. ¿No? Nos conectamos con la nube. Y le decimos, bueno. Envíame la información que se está transmitiendo. Envíame la información que tenés en el servidor de YouTube. Facilítamela. Para que yo la pueda visualizar en mi pantalla. Entonces ahí hay un fluir de datos en dos direcciones. Yo le pido al servidor, a la nube. Le solicito que me envíe la información. El servidor. O el otro sistema de almacenamiento de datos. En otro lugar. Dice, ok. Me estás pidiendo esta información. Listo. Te la envío. Entonces hay un fluir de datos en dos direcciones. Desde mi dispositivo. Con el cual me conecto a ese canal. Y un fluir de mi dispositivo hacia el servidor. Y el servidor hacia mi dispositivo. Voy cambiando cositas de la configuración. Para optimizar un poco el streaming. Propiamente dicho. De esta clase. Entonces ese streaming. Es esa corriente. Es ese flujo continuo de datos. Que está sucediendo ahora. Entre ustedes. Y en todo caso entre ustedes. Y el servidor. Cuando ustedes por ejemplo. Ponen pausa. A este video. Y después pueden. Poner play. Y retomar. La reproducción. De lo que estoy. Ahora. Transmitiendo. Mi estudio. No tengo posibilidad. Acá. A ver. Ahí está. Ahí se van sumando. Los estoy viendo. Ahí voy viendo el chat. Esperen que me voy a organizar todo. Para poder ver un poquito el chat. Y poder ver todo también. A ver. Ahí estamos. Muy bien. Ya ahora con esto del streaming. No alcanzan las pantallas. Tengo. Dos pantallas. Pero. Ahí estamos. Muy bien. Continuemos entonces. Ahí tenemos un poco. La idea de lo que. De lo que está. De lo que nos está comunicando. Esta palabra streaming. Tan nombrada hoy en día. Entonces. Vamos un poquito más profundo. ¿Cómo funciona el streaming? ¿Sí? Esta es un poco la idea que. Que les. Que les transmitía recién. ¿Sí? Ustedes están en su casa. A ver. Me voy a checar un poquito acá. Ahí está. Ustedes están en su casa. ¿Sí? Con su dispositivo. Del cual está conectado. A una red. De internet. Y el. A partir del cual. A través de un browser. ¿Sí? De un. Digo. Del Chrome. Del Safari. Del Mozilla. De un. De un browser. Ustedes pueden. Ingresar. A alguna dirección. De internet. ¿Sí? De alguna página de internet. Y pedirle a un servidor. Que les envíe. La información. Que. Que. Alguien. Publicó. En esa página. ¿Sí? La particularidad. Que tiene. Este sistema de streaming. Utilizado. Como decíamos antes. Para. Transmitir. Audio y video. En principio. Digo. Es esta. Es la posibilidad. De escuchar. Y observar. Como dice acá. Al costado. ¿No? Escuchar. Y observar. Contenidos audiovisuales. Sin la necesidad. De que el usuario. Descargue. Esa información. De forma permanente. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? Entonces. Digo. Nosotros solicitamos información. A un servidor. A través de internet. A través de la nube. Y. El servidor. Nos va enviando. Paquetes de datos. Tiene. Tiene. El servidor. Tiene. El. Tiene el paquete entero. En ciertos casos. Y entonces. Lo que hace. Es lo particiona. En pequeños paquetes. Y los va enviando. A través de internet. ¿Ok? Entonces. A partir de un sistema de precarga. Nuestro. Dispositivo. Que está conectado a internet. Recibe esa información. La organiza. Y cuando nosotros le damos play. Al display. Por ejemplo. En este caso de YouTube. Que tenemos acá en pantalla. Comienza a reproducirlo. Y a medida que va reproduciendo. El servidor. Sigue enviando. Los. Siguientes. Paquetes de información. Para que pueda visualizarse. En el video. O escucharse la música. ¿Ok? ¿Qué nos permite esto? Primero. Como una mayor velocidad. Un mayor dinamismo. Diríamos. En cuanto a la reproducción. Antiguamente. Cuando el streaming. No estaba en boga. Digamos. El streaming es. La primer. Alrededor de. De mediados. De los 90. Es cuando se hace la primera. Una de las primeras. Transmisiones streaming. De este tipo. ¿No? Utilizando. Las tecnologías. Que fueron precursoras. De estas. Que les voy a ir contando. Hasta ese momento. El paradigma. Y hasta hace bastante poco. Digo. Muchas de ustedes. Entenderán. Perfectamente. De lo que les estoy. Contando. Hasta. Hace muy poco tiempo. El paradigma era. Es decir. Bueno. Me conecto a internet. Quiero ver. Un contenido audiovisual. ¿Sí? Una película. Entonces. Me conecto a internet. Bajo la película. O sea. Me conecto con el servidor. Le digo. Bueno. Mándame la película. El servidor. Me comienza a mandar. Toda la información que tiene. Cuando. Termino de. De. Bajar. Toda esa información. Ahí recién. Yo. Teniendo toda la información. En mi disco de almacenamiento. El disco rígido. O el disco de estado sólido. Ahora. Pero digo. El disco de almacenamiento. De mi dispositivo. Una vez que tengo. Toda la información ahí. Recién ahí. Puedo reproducir la película. ¿Ok? Puedo reproducir ese contenido audiovisual. La idea del streaming. Es diferente. La idea del streaming. Es la de la constante conexión. ¿Sí? Entonces. El streaming que nos permite. En relación a. Al antiguo paradigma. Podríamos decir. De. De bajada. De contenidos audiovisuales. Nos permite. De alguna manera. Mucho. Más dinamismo. A la hora. De consumir. Contenidos audiovisuales. Contenidos musicales. O contenidos de cualquier tipo. ¿Ok? Entonces. Nos permite. Sencillamente. Ver alguna portada. De algún video. Y pedirle al servidor. Que nos vaya enviando los paquetes. Y comenzar a verlo. Si en la mitad. O ya. A los pocos segundos. De estar viendo el video. Nosotros. No queremos verlo más. Sencillamente. Cambiamos de video. O pasamos a otra cosa. Y esa. Toda esa información. Que nos. Nos. Envió el server. Directamente. Es desechada. ¿Sí? Es información. Que el servidor. Nos va enviando. Para que nosotros. Podamos. Reproducir el video. Se almacena. Como muestra acá. Bueno. Lo puse afuera. De la. De la computadora. Porque. No. No tenía el lugar. Donde ubicarlo. Pero digo. El buffer. Estaría acá. Dentro del. De la computadora. Entonces. El buffer. Se va llenando. Y a medida que nosotros. Vamos. Cambiando. Y pidiendo. Al server. Nuevos contenidos. Va desechando. Los. Paquetes de información. Que ya no va a utilizar. Ok. Entonces. El cambio de paradigma. Es grande. Digo. Y. También pensando. En la charla. Que dieron ayer. En la mesa de sonido. Donde. Era muy interesante. Porque. Hicieron. Hicieron un recorrido histórico. Sobre. La forma. De consumir música. Y el streaming. Digo. De alguna manera. Estas nuevas tecnologías. El streaming. Entre ellas. De alguna manera. Nos propone una forma. No digo que determina la forma. De consumo. De. De bienes culturales. Sino que. Nos propone una forma de consumo cultural. Antes nosotros teníamos que elegir. Algún título de una película. Y decir. Bueno. Me bajo esta película. Digamos. Me la juego. Ni hablar cuando teníamos. Cuando las conexiones. Eran. No eran tan buenas. Sí. De alta velocidad. O por lo menos. Mediana velocidad. Ahora. No estoy teniendo. Muy alta velocidad. Yo acá. Justo hoy. No tengo. No tengo. Muy. Muy buena conexión. En fin. Había que elegir. Había que elegir bien. El contenido que se quería. Visualizar. Consumir. Entonces. Se bajaba ese contenido. Al disco rígido. Cuando había. Como les contaba. Cuando había. Conexión telefónica. A través de internet. Internet. Dial app. Sí. Se acuerdan. Sí. Que se conectaba. Y uno podía ir descargando. Muy poca información. Sí. Se acuerdan. Que para ver una foto. Para ver una imagen. En la pantalla. Había que esperar. Cierta cantidad de tiempo. Y la. Y la imagen se iba cargando. Por tiras. Sí. Y de a poco. Iba apareciendo la imagen. Ok. Digamos. Era otro. Otra. Las tecnologías. Que. Que estaban disponibles. En ese momento. En ese momento. Entonces. Había que elegir. El contenido. Que uno iba. A. A. Consumir. Lo bajaba. Y después. En algún momento. Lo reproducía. Sin estar conectado. A internet. El paradigma. Ahora. Es otro. Es completamente otro. Ya. Digo. Eso requería. Tiene varias contras. ¿No? El. La. La versión de bajada. De. De. Información. Una es. Eh. La capacidad. De mi dispositivo. O sea. Fácilmente. Bajando. Varias películas. En alta definición. Con una buena definición. Como para poder disfrutar. Eh. Bien. Bien. De algún. Audiovisual. Bajando. Varios. Varios. Contenidos audiovisuales. Eh. Enseguida. El disco rígido. Se. La capacidad del disco rígido. Se. Consume. Y uno lo llena. Fácilmente. Eh. No tanto así en música. Si. Música. Es mucho menos pesado. Pero digo. Uno tiene. Una capacidad. Finita. De. Eh. Poder almacenar contenidos. En un disco rígido. En cambio. En el paradigma. Este de la nube. Digo. Este nuevo paradigma. Que. En el que. En el que todos estamos. Todos estamos atravesando este. Este momento histórico. Y este momento tecnológico. Diría. Lo importante es tener el acceso. Es tener la llave. Para poder acceder a contenidos. Eso. De alguna manera nos da. Una posibilidad de consumo cultural. Infinito. Porque yo puedo. No necesito. Bajarme. Toda la discografía. De un artista que me gusta. Sino que. Cuando quiero. Me conecto a través de. De la nube. A través de internet. Me conecto. A un servidor. Donde si está toda la música. Toda la música. Y. Le solicito. En el momento. Exacto. Que quiero escucharla. Que me la envíe. Y yo poder disfrutar. De esa música. Lo mismo de esa película. De ese video. Ok. Me parecía muy interesante. Hablaban un poco. De. El indio. Gavrón. Hablaba un poco. La vez pasada. O sea. En la charla. En la mesa de sonido. De ayer. Hablaba un poco. Sobre las rocolas. Y como van surgiendo. Los compresores. Compresores. A partir. De la necesidad. De que. Una rocola. Se escuche más. O menos fuerte. Para superar. Las charlas. En el bar. Y las diferentes. Dificultades. Que van apareciendo. A medida. Que van apareciendo. Nuevas tecnologías. Alguien inventa. La tecnología. Alguien inventa. O alguien. Podríamos decir. Inventan. El streaming. O. Lo van desarrollando. Y a medida que se va desarrollando. Van apareciendo nuevas. Formas de uso. Nuevas necesidades. Nuevas formas de consumo. De esos bienes. Y eso es algo que me parece súper interesante. Y que es un poco lo que hablábamos también. La. El encuentro anterior que tuvimos. La introducción. A la producción musical. Y la transmisión. Multimedia. A través de internet. Digo. Me parece también. Fundamental. Como empezar a entender. Estas. Estas formas. Y empezar a ubicarnos. Dentro de. De las diferentes maneras. Que tenemos. De transmitir. De consumir. Y de. De pensar. No. La comunicación. Bueno. Esto. La transmisión. De bienes culturales. Y cómo eso va modificando. Cómo va modificando. Nuestras necesidades. Nuestras percepciones. Nuestras formas de consumo. ¿Sí? Digo. A muchos les pasará. Digo. A mí me pasa. ¿No? Como. Ya. Uno escucha música. Y digo. Bueno. Escucho. Pongo en YouTube. Y puedo. Salto de un género a otro. Porque es muy fácil. Hacer eso. ¿No? Con un simple clic. Tac. Tac. Uno pasa de escuchar. Eh. Reggaeton. A estar escuchando jazz. A escuchar música clásica. A escuchar. Eh. Una banda sonora. De una película. Eh. Entonces. Eso es. Como. Me parece. Una de las cuestiones. Claves. Como a ir pensando. También. Y. Y meterse. Eh. De lleno. Digo. En esto de. De pensar la tecnología. Y pensar. Eh. Estas nuevas formas. Que. Que van apareciendo. Digo. Nos dan una ventaja. Como para. Para también. Ir construyendo. Lo que viene. ¿Sí? Bueno. En fin. Continuemos. Entonces. Un poco. En relación a lo que veníamos. Hablando recién. ¿No? Escuchar música. En el siglo XXI. Un nuevo ecosistema. ¿Sí? Aparece. Las nuevas. Las plataformas. De streaming musical. Que ustedes van. Seguramente. Conozcan. ¿No? Eh. Spotify. iTunes. YouTube. Amazon. Bebo. Tidal. Bueno. Apple Music. Napster. Digo. Un ecosistema. Basto. Donde uno puede ir a buscar música. Sencillamente. Y son grandes reservorios. De la música. Que se lanza. Ok. Prácticamente son. Eh. Me animaría a decir. Es la. La forma. En que. Actualmente. Se escucha música. ¿Sí? Vendría a ser. De alguna manera. La forma de distribución. Digamos. La potencia de estas plataformas. Que son la. La forma de distribución. Y el soporte. ¿No? Ya. Ya. Ya el soporte de la música. No existe como tal. No hay. No hay un CD. No hay un cassette. No hay un CD. Y digo. Como en nuestro imaginario. ¿No? El CD. Eh. Nada. Tiene sus. Tenía. Tuvo sus. Sus. En algún momento. Pero ahora. Uno lo mira. Como un elemento. Digo. ¿Dónde? Tengo que guardar. Si. Si me gusta un montón de música. Tengo que guardar cantidad de CDs. Almacenarlos. Que se rayan. Hay que cuidarlos. Eh. Digo. Trae un montón de complicaciones. Que estas plataformas. Eh. Y esta forma de consumo. De música. Ya. Ya no tiene. Digo. Me pongo. A un. Bastante foco en la música. Porque es. Sobre todo. A lo que yo me dedico. Si bien. Me dedico también a. A la producción. De audiovisuales. En general. Son. Todos audiovisuales. Relacionados con la música. ¿Sí? Como videoclips. Eh. O documentales. O videos. De músicos. Todos. Siempre. Eh. Mi. Mi trabajo gira. En relación a la música. Entonces. Bueno. Respondiendo a este nuevo paradigma. De la nube. Todas estas plataformas. Funcionan. Eh. Streameando datos. ¿Sí? Uno le solicita. La canción que quiere escuchar. Y. El servidor. ¿Sí? Esa. Esa. Ahí me preguntan. ¿Cómo definiría. Qué es el servidor? El servidor. Sería como una gran computadora. Imaginemos. En otro lugar. ¿Sí? Que está conectada a internet. Y que tiene la capacidad. De almacenar muchos datos. Y de. Eh. De brindar. De. De entregar esos datos. ¿Sí? De responder. Solicitudes. ¿Ok? Yo ahora acá digo. Bueno. Quiero escuchar. La música de Gonza. Listo. Tac. Tac. Música. Gonzalo. Universo. Gonza. Universo. Pum. Le envío una solicitud al servidor. El servidor dice. Ok. Te busco en mi base de datos. Todos los Gonza. Universo. Plum. Ahí te lo mando. Ah. Listo. Acá. Ya lo encontré. Ping. Le doy play a la música. Eh. Le doy en mi. En mi pantalla. Play a la música. Eso es una orden al servidor. Que le dice. Bueno. Listo. Quiero escuchar esto. Mándame esa información. Y el servidor va mandando. Lo interesante del streaming. Como les decía antes. Es que. Nosotros comenzamos la reproducción. Cuando el servidor. Ya mandó cierta cantidad de. De paquetes de datos. Pero no la totalidad. Ok. A alguno le habrá pasado. ¿No? Que uno le haga. Le haga play. A un video de YouTube. Y de repente. Se te cae la conexión. Y te queda por la mitad. Cargando. 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 Esperando el próximo paquete de datos. Que nunca llegue al servidor. Porque se te cayó la conexión a internet. Bien. Ahí los voy leyendo un poquito. En el chat. Me olvido de ir leyéndolos. Ahí. Muchos saludos. Gracias. Hay un poco de lag. Estoy con mala conexión. Ahí creo que se. Que se estabilizó. Bastante. Tuve que bajar bastante. El bitrate. Pero no fue suficiente. Esta es una de las contras. Del streaming. Digo. Cuando no hay buena conexión. Se hace complejo. Hay paliativos. Pero bueno. Muchas veces. Ya uno no. No puede controlarlo. O digo. O es muy costoso. Controlarlo. Y desde una. Instalación doméstica. Bueno. Pueden surgir estas cosas. Cosas que ya estamos ahí. Acostumbrados. Ahí está. Charlie. Dice que se corrigió bastante. Bueno. Sí. Acá. El encoder. Me está diciendo. Que. Que estamos perdiendo. Fotogramas. Y estamos perdiendo información. A lo loco. ¿No? Como. Que muchos de los paquetes. Que. Que está intentando enviar el programa. Son directamente. Rebotados. Bueno. Continuemos. Entonces. Esto es. A partir del 2008. Digo. Lo puse como hito. Se instala. El streaming de audio. Como forma de consumo musical. Y cada vez. Gana más terreno. Siendo. Como les decía. Hoy. Para mí. Uno de los. Para mí. Y. Se puede. Se puede ver. En algunas encuestas. Que vamos a ver ahora. Una de los. De las formas de consumo. De la música. Predilectas. Por los argentinos. Por lo menos. Y digo. A nivel mundial. Tal cual. Tal cual. Hay bastante tráfico. Bastante tráfico. En la red. Y bueno. Y a veces se hace. Se hace difícil. La transmisión. Pero bueno. Continuemos. Entonces. En el 2008. Se instala. Se instala. El streaming de audio. Como forma. De consumo musical. Y cada vez. Gana más terreno. Puse el 2008. Porque es. El año. En que. Se lanza. Spotify. Y entonces. Acá. Podemos ver. Algunas tablas. De. Del. SINCA. ¿Sí? El sistema. De información. Cultural. De la Argentina. Algunos gráficos. Que nos muestran. Esta evolución. Que les contaba. ¿Sí? Cómo. Se va modificando. El consumo. Y cuál es el. Cuáles son las. Cómo. La gente. Empezó a preferir. O a pasarse. Digo. De. Por ejemplo. Si vemos este gráfico. En el 2013. ¿Sí? De descargar. Descargar música. Atrás de Ares. Ares. ¿Sí? Un sitio. De descarga. De. De archivos. De todo tipo. Consumía música. Descargándola de Ares. Y. En cuatro años. ¿Sí? Que todavía. O sea. 2017. Es tres. Y casi iría cuatro años atrás. De. De lo que es hoy actualmente. O sea. Que estos. Estos números. Por. Por cómo se ve. Habrán evolucionado. Aún más. Digo. La diferencia. Debe ser. Aún más. Digo. Miren. Como. YouTube. Pasó a ser. El 47.5%. De. La. La. Forma. De escuchar. Música. ¿No? YouTube. Spotify. Google Play. Las. Las. Que están en la cima. De. De escucha. De plataformas de escucha. Aplicaciones de escucha. De música. De reproducción de música. Digo. Entre las. Entre las tres. Hacen. Prácticamente. El 70%. ¿Sí? Sí. El 70% de la música que escuchan los argentinos. En el 2017. Está dada por plataformas de streaming. A diferencia. En el 2003. ¿Sí? El 27%. Descargaba esa música. Había. Algún porcentaje. 14%. Pero mucho menor. Que en el 2017. Que accedía a la música. A través de YouTube. Después. Taringa. También otra. Otra. Otra página. Otro sitio de internet. En el que se podía bajar música. GrooveShark. También pionero. Digamos. En lo que es el streaming. Como YouTube. Emule. Bueno. iTunes. También streaming. Etcétera. Y acá. Bueno. Tenemos. Escucha y descarga de música. También una comparativa. ¿No? Como frecuentemente. En el 2013. La descarga de música. Le ganaba. La escucha de música online. ¿Sí? La música. Escucha. A través de streaming. Casi duplica. Digamos. Duplica la cifra. De escucha de música online. Como también. Me parece interesante. Ir pensando. Como estas nuevas tecnologías. Y estas nuevas propuestas. Disparan nuevas formas de consumo. Nuevos hábitos. En el 2011. Entonces. Para no dejarlo solo. En el ámbito de la música. En el 2011. Netflix. Abre las puertas del streaming. De audiovisuales. En Argentina. ¿Sí? 2011. Una empresa. Que. Que. En algún momento. Se dedicaba a enviar. DVDs. Por correo. ¿Sí? Ve este cambio. De. De paradigma. Digo. Se sube. A esta. A este. Nuevo enfoque. A esta. Tecnología. Del streaming. Y desarrollan. Un sistema. Para. Un portal. ¿Sí? Un sitio. A través del cual. Pueden. Streamar. Contenidos audiovisuales. Y atrás de Netflix. Todas. Las demás. ¿Sí? Tenemos nuestra versión. Argentina. De Netflix. Que es Cinear. Donde hay contenido. Del Inca. Digo. Una plataforma. Administrada. Según entiendo. Por el Inca. El Instituto. Instituto. Nacional. Del cine. Argentino. Que también funciona. De la misma manera. HBO Go. Lo nuevo. Y lo que. Ahora está. En boca de todos. Digamos. Dentro de. De las plataformas. De streaming. De audiovisuales. Es Disney Plus. ¿Sí? Que está asociado. Bueno. Con Marvel. Con. Con un montón. De compañías. Y cuenta con los derechos. De un montón. De. De contenidos. Muy interesantes. Y que. Bueno. Se espera. Que. Desequilibre. La balanza. Como está. Como está ahora. Movie. Bueno. Que es otra plataforma. De streaming. Pero más. De contenido. De culto. Si se quiere. Amazon Prime. Apple. TV Plus. Es una nueva. Y bueno. Y hay más. ¿No? Todas estas. Plataformas de streaming. ¿Sí? Que funcionan. Bajo ese. Esa idea. Que. Que les estaba contando antes. Ahí. Charlie. Barrio Nuevo 96. Comenta. Dice. Y en ese momento. Blockbuster sintió el verdadero terror. Creo que Blockbuster nunca. Nunca se lo imaginó. Justamente por eso. Pereció. Porque no la. No la vio. O quien sabe. Tal vez. Alguno de los. De los creadores de Blockbuster. Sea quien. Quien estuvo atrás de. De la creación de estas plataformas. Bueno. En fin. Tanto no. No conozco. El detrás de ese nadie. De. De todos estos. Estos sitios. De streaming. Audiovisual. Pero bueno. En fin. Digo. A raíz de ir pensando. Cuáles son las plataformas de streaming. Que son plataformas que. Usamos todos. Hoy en día. Me animaría a decir. Que si están acá. YouTube me falta acá. ¿No? YouTube también es una plataforma. Que también. Uno. Puede solicitar. El streaming de algún. De algún audiovisual. Si todos esos videos que están subidos. No puede. Puede verlo. Claro. Un Blockbuster se volvió un lugar turístico. Y bueno. Y sí. Bueno. Me pasa con alumnos muy jóvenes. ¿No? Como contarles. Digo. No. Bueno. Cuando yo. Tenía cassette. Y entonces. Había que rebobinar. La cinta. Y esperar. Algunos segundos. Hasta. Volver a. Al comienzo. Al comienzo del disco. Del álbum. Para poder escucharlo. Y tampoco estaban separados por temas. O sea. Que más o menos. Uno tenía que ir. Adelantando. O atrasando la cinta. Es interesante. Cómo pensar. Todos esos. Diferentes. Diferentes. Formas. ¿No? De vivenciar la música. Sucedieron en tan poco tiempo. Y lo que me parece más interesante. Es pensar. Cuál será el próximo cambio. ¿Qué vendrá? ¿Qué es lo que se está gestando? A partir de todas estas tecnologías. Que. Ahora ya estamos inmersos. En todo esto. Y no solo estamos inmersos. Sino que se están abriendo. A que nosotros. Metamos mano. Ahora vamos a seguir. Pensando. Dice Charlie Barrio Nuevo. Está ahí activo en el chat. Me encanta. Gracias Charlie. Ahí por los comentarios. También podríamos tomar en cuenta. Twitch. Que es en este momento. La principal competencia de YouTube. Tal cual. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Ahora viene. Está ansioso Charlie. Claro. Una lapicera Vicky. Se retrocedía en el cassette. O mismo. O piensen. Bueno. Ni hablar. De estar viendo tu programa favorito. Esperar a las 9. Que te pasen la telenovela a las 9. Y estar todos los días ahí esperando. Justamente. El streaming. Lo que viene a decirte. Es bueno. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay lugar. ¿No? Ya a partir de la telefonía móvil. Y la conexión. Constante con la nube. No hay tiempo. No hay lugar. Vos donde querés. Armás tu burbuja. Y disfrutás. Del contenido audiovisual que quieras. O de la música que quieras. Cuando quieras. Donde quieras. Siempre que tengas conexión a internet. Entonces digo. Lo más importante en este. Nuevo enfoque. En este nuevo paradigma. Que digo. De consumo cultural. Es. Tener la llave. Tener la conexión. Tener el enlace. Con esa fuente. Inagotable. De información. Y de. Bienes culturales. Que es internet. Internet. Claro. Bueno. Cambian. Cambian un montón de cosas. ¿No? Cambian como la. El sentido. Sobre el esfuerzo. Sobre un montón de cosas. Pienso. Ya ahí. Es como un análisis. Eh. Sociológico. Eh. Sobre. Sobre. Que traen aparejadas. Estas. Estas. Tecnologías. O al revés. ¿No? Que nos lleva. A desarrollar. Estas tecnologías. Para. Para generar. Ciertas conductas. O bueno. En fin. Eh. Continuemos. Entonces. Ahí llegamos. Donde quería Charlie. Hasta ahora. Estuvimos hablando. Sencillamente. Un usuario. ¿Sí? Que se comunica. Con un servidor. Y ese servidor. Otorga. Cierta información. Que el usuario. Va recibiendo. Progresivamente. Y. A medida. Que va. Que va. Recibiendo. Puede ir. Reproduciéndola. Sin tener. La totalidad. Del contenido. Eh. En su. En su poder. Digamos. En su dispositivo. Y cuando el usuario. Ya. No. Va. A reproducir. O. No desea. Consumir. Ese bien. Ese bien. El dispositivo. Desecha. La información. Ok. Desecha. Esos paquetes. De información. Y. Queda disponible. Para. Incorporar. Otros. ¿Qué sucede acá? Dice. Esta. Filmina. Dice. Plataformas para llevar a cabo transmisiones en vivo. Si. Hasta ahora estamos hablando de streaming. Como una forma de transmisión de datos. Ok. Pero hay otra cosa que se llama. Social media live streaming. Que es algo. Más novedoso. Que surge en principio. O se populariza mucho. En principio. Con esta. Plataforma. Que tenemos acá a la derecha. Que se llama Periscope. ¿Sí? Que es. Que es la aplicación. Que utiliza Twitter. Para hacer sus vivos. ¿Ok? Entonces. A través de la cual. Vos con tu usuario de Twitter. Podés. Digo. A través de Periscope. Puedes transmitir en vivo. Desde donde estés. Siempre y cuando tengas conexión a internet. Y. Interactuar con tu público. Ahí. Digo. Es donde. Empieza a ganar mucho más potencia. Creo yo. Esto de. El streaming. ¿Sí? Entonces. Ahí tenemos algunos. Algunos de los principales. Social media live streaming. ¿Sí? Tiene que ver con redes sociales. Y la posibilidad de transmitir en vivo. Contenido. Audiovisual. Entonces. Como les contaba. 2015. Perdón. Periscope. Inmediatamente. Después. YouTube. ¿Sí? YouTube live. Que es lo que estamos haciendo ahora. ¿Sí? Estamos. Haciendo un streaming en vivo. A través de YouTube. Y. Tenemos la posibilidad de. Digamos. YouTube en este momento. Funciona como. Como red social. De alguna manera. Yo puedo ir leyendo los comentarios. Y ir contestando. O acotando cosas. En función de lo que ustedes van comentando. Y podemos interactuar. ¿Sí? Interacción. Algo como fundamental. Que incentiva. Este. Estas nuevas formas de. De relacionarnos. Entonces. Les contaba. Periscope. Un poco pionero. En toda esta. Esta modalidad. YouTube live. Lo que estamos haciendo ahora. Twitch. Que es una novedad. Que digo. Está. Ya es una. Es. Para los que no conocen. Muy parecido a YouTube. Pero directamente. Este es un. Un espacio para. Streaming. ¿Sí? Está pensado como. Cada uno tiene su canal. De televisión. Digamos. Para los que venimos de la tradición. De la televisión. Y esto que les contaba. ¿No? De a las nueve. Estar viendo la novela. Todo. Y no te pierdas el capítulo. Porque. No lo volvés a ver. A menos que. Si sabías que no lo ibas a ver. Ponías. Y tenías casetera. Ponías un casete en la casetera. Programabas todo. Para que a las nueve. Pip. Se prenda. Y te lo grabe. Y después podés verlo. En algún momento. Entonces. Twitch. Ya funciona. Como un canal. Como. Como canales. De cada uno de sus usuarios. De televisión. ¿Sí? Es bastante parecido. A YouTube. Pero se separa un poco. En que. Directamente. Está pensado. Para producir. Live streaming. ¿Sí? Streaming en vivo. Transmisiones. Multimedia. En vivo. Ok. Yo. Como ahora. Yo transmitiendo acá. En vivo. Desde mi estudio. Para todos ustedes. En diferentes lugares. Y bueno. Después tenemos. Instagram live. Y. Facebook live. También son aplicaciones. Que se incorporan. A las redes. Que ya. Ya venían funcionando. Como en el caso de. De Twitter. ¿No? Aplicaciones de redes sociales. Que ya venían funcionando. De esa manera. Digo. Y acá. Este es como el punto. Interesante. Y lo que me parece. Interesante. Eh. Eh. Interesante para pensar. Y para ir desarrollando. Como nuestra. Forma. De poder. Eh. Trabajar con el. Con el streaming. En vivo. ¿Sí? Es algo que ahora. A partir de la pandemia. Y todo lo que hablamos al principio. Eh. Una fuerte necesidad. Por ejemplo. Yo que. Que estoy en el ámbito musical. Una fuerte necesidad. De los músicos. De. De poder mostrar. Su arte. Es lo que los músicos. Hacemos. Entonces. Eh. Todos los músicos. Que. No cesaron. Y que. Tenían. Necesidad. De. De seguir produciendo. Todos hicieron un streaming. ¿Sí? Un streaming. En general. Muchos. Un streaming en vivo. Y otros. Bueno. Ahora. Ahora vamos a pensar un poco. Pero digo. Como. Hasta este momento. Yo. Muchos de los músicos. Que vi hacer streamings en vivo. Nunca los había visto. Hacer un streaming. Pero sin embargo. En este momento. Se encontraron con ese desafío. ¿Sí? Entonces. Aprender a usar la herramienta. También. A entender. El concepto. ¿No? Muchas de las cosas que. También. Charlando con colegas. ¿No? Como. Bueno. Ahora. Vos tenés que hacer un espectáculo. A través de streaming. La gente. Te va a ver. En vez de ir a un bar. En vez de ir a un teatro. A una sala de conciertos. Va a estar en el living de su casa. Escuchándote tocar. A través de una pantalla. Y a través de su sistema de sonido. A través de los dispositivos que tenga. Para reproducir lo que vos le envíes. Digo. No es lo mismo que hacer un concierto en vivo. No hay. No hay. No hay los mismos componentes. Es algo completamente diferente. Entonces. Lo que estuvimos observando. Estuve observando. Y estuvimos charlando con algunos colegas. Es. Hay muchos artistas que. Se lanzaron a hacer. Por ejemplo. Live streamings. Pero. Nunca cambiaron su pensamiento. Dijeron. Bueno. Hago un concierto. Como los que hago en el teatro. Y lo streameo. En vivo. Streameo es como la. El concepto argentinizado. Lo streameo en vivo. Ok. Hago un concierto. En un bar. En una sala de concierto. Con todo el protocolo. Bla bla. Y lo streameo en vivo. Digo. Pero. El resultado no es el mismo. ¿No? Esas son como cosas que. Un poco. Abro esta. Incógnita. Como para. Ir pensándolas juntos. Ir plantando la semilla de esto. ¿No? No sé cuántos de los que están. Hoy. Acá conectados. Somos. A ver. ¿Cuántos somos ahora? Somos alrededor de 20 y pico. ¿Cuántos tuvieron la. La oportunidad de ver algún show. En. Streameado en vivo. O no streameado en vivo. Pero digo. Pagar un ticket. Y. Y ver algún espectáculo. Y cuál fue. Cuál fue la experiencia. ¿No? Que tuvieron. Digo. Como hablábamos antes. Nuevas tecnologías. También traen nuevos desafíos. Nuevas formas de comunicar. Nuevas formas. De. Tratar de hacer llegar. Lo que uno tiene que. Que. Que hacer llegar. O cree que tiene que hacer llegar. ¿No? Entonces creo que ahí es donde. Donde está el gran desafío. Y donde estas plataformas. Y esta modalidad. Digo. Abre. Todo un juego. Muy interesante. De interacción. Continuemos. Perdón. Me fui de la ventana. Para ver lo de. Entonces. Resumiendo un poco. También para ir. Como pasando en limpio. Porque empieza a ser. Como creo yo. Un poco. Mucha información. De paso. O me tomo un mate. Hay diferentes formas de streaming. Vimos hasta ahora. En primer lugar. Digo. La música. Video. On demand. ¿No? Esa es la forma. Que se la. Se la nombra. ¿Sí? Música. O video. O audiovisuales. Digamos. Bajo demanda. ¿Qué esto? ¿Qué quiere decir? Es como el paradigma. Un poco como la. La forma. Que teníamos. De ir. Y alquilar un video. ¿No? Cuando uno tiene. Netflix. Vos tenés acceso a Netflix. Y bueno. Video bajo demanda. Es decirle. Bueno. Netflix. Mándame tal película. Ah. No. No me gusta. Bueno. Mándame tal otra. La voy cargando. Y la voy viendo. No. Esta no. Primer capítulo. No me gustó. Lo dejo de ver. Veo otra. ¿Sí? Pero es la lógica. Digo. De. De. El blockbuster. Como decía Charlie. Hace un rato. ¿Sí? La lógica de. Tener un contenido. Pre. Empaquetado. ¿Sí? Un contenido ya. Realizado. Y. Ese contenido. Que está en algún lugar. Me es brindado a mí. Para consumirlo en el momento. Y después. Yo lo desecho en el momento. Que lo termino de consumir. Bueno. Hola. Hola. Ahí se van sumando más. Entonces. Eso es. Eso es lo que ustedes van a encontrar. Como. Video. Audiovisual. O música. Bajo demanda. ¿Sí? Lo mismo en Spotify. Digo. Es música bajo demanda. Uno escucha. Lo que. Lo que ya está. En el. Servidor de Spotify. Y. La otra forma. Es esta que veíamos. El social media. Live streaming. Que es. La música. O el audiovisual. En directo. ¿Sí? Más parecido a la televisión en directo. Más desde. La idea de. Un vivo. Un concierto que se transmite en directo. La radio. Si se quiere. Que es un evento que sucede. En un momento específico. Y que bueno. Posible. Como esta. Como esta charla que estamos teniendo. De esta clase. Y posiblemente. Bueno. Después quede grabado. Y pase a ser un. Contenido bajo demanda. Ok. Pero son como dos formas. Diferentes. Que. Que. Que existen. De. De streamear. Algún contenido. ¿Sí? Alguno. Uno es un contenido. Que se genera en el momento. Y el otro es un contenido ya. Preconcebido. ¿Qué les quería contar? Ah. En relación a los conciertos. Que bueno. Que es lo que. Lo hice hace poco. Pero hay una vibración energética. Ay. Mirá. Zapuca. Y ahí dice. Nos habla. ¿No? De lo que es. Un streaming en vivo. Claro. No está el público. Digo. Hay algo que. Que es diferente. Pero ahí es lo que. Yo propongo pensar. Hay que pensar. Un show. En vivo. Por más que sea. En directo. Pensarlo como un. Concierto. Con público. No. Me parece un grave error. Es lo que es. Es una transmisión. Internet. Internet. Bueno. ¿Cómo? ¿Cómo? Nosotros. Vamos a utilizar los recursos. Que la herramienta nos da. Al máximo. Y no intentar aplicar fórmulas. Que no funcionan. Para otros. Contextos. Aplicarlas a un contexto. Bueno. Evidentemente. Evidentemente. No manejamos. Todavía. Entonces. Ahí estamos con esta charla. Nosotros ahora. Para ayudarlos. Y ayudarnos. Ayudarme también. A pensar. Juntos. Como. Como ir. Dándole. Buen uso. A esta tecnología. ¿Qué sucede? Bueno. Hay algunos. Espectáculos. Musicales. Sobre todo. O. O. De teatro. Que tuve la oportunidad de ver. Que se venden. Digo. Como. Live streaming. Pero en verdad. No es. Música. O un espectáculo. En directo. No está sucediendo. En el mismo momento. En un lugar. Sino que lo que se hace. Se streamea. Se pone. Se pone. A disposición. El contenido. En el momento específico. En un momento específico. ¿Sí? Es como. Es como. Lo que les contaba antes. La telenovela. De las nueve. ¿Ok? Entonces yo. Un día. Agarro. A un concierto. En una sala de conciertos. Lo filmo. Lo grabo. Lo postproduzco. Lo empaqueto. Todo eso. A un enlatado. ¿Sí? Como se decía. Antiguamente. A los contenidos audiovisuales. A un enlatado. Y un día. Y pongo un día. Una fecha. Un horario. Y un canal. De distribución. Específico. Y digo. Bueno. Este es. Mi live streaming. Efectivamente. Ahí hay algunas trampas. Conceptuales. Digo. Efectivamente. Es un live streaming. Porque. Quien. Quien está subiendo. Transmitiendo el contenido. Lo está transmitiendo en vivo. Digo. Pero el evento no está sucediendo en vivo. En el mismo momento. Digo. Son pequeños detalles. Pero. Hacen a lo que hablábamos antes. ¿No? Como. El no hacerlo en vivo. No te permite interactuar con el público. Si uno quisiera. Y bueno. Y tiene otras características. Pero bueno. En fin. Ya irán. Irán ustedes. Ahora. A partir de toda esta charla. Y toda esta información. Que les voy pasando. Como. Ir entendiendo un poco. De qué va. Todo lo que estamos viviendo. Y el ecosistema. En el que estamos inmersos ahora. Y todas sus pequeñas. Trampillas. Conceptuales. Y marketineras. Digamos. Porque esto también es parte del marketing. Que igual. Que se yo. No me parece mal. Ahí. Hay que vender. En fin. Continuamos. A ver. Entonces. Un poco hicimos un paneo. Me voy a tomar un mate. Porque me. Yo me quedo sin. Sin. Saliva. Me voy secando. Entonces. Un poco lo que vimos hasta ahora. Es. Esto que les decía antes. Y que yo nombraba. Como el ecosistema. De contenidos. No. Estremiables. Esa argentinización. Del concepto. Y un poco. Cuáles. Cuáles son las plataformas. Y las formas de consumir. Contenidos multimedia. Contenidos multimedia. A través de internet. ¿No? Lo que está hoy. En BOA. Lo que estamos utilizando. En general. Todo el tiempo. Y más que nada. O sea. Todo eso agudizado. Por la pandemia. El distanciamiento social. El aislamiento preventivo. Y bueno. Y todo lo que nos trajo. Entonces. Ahora un poco. Me quería meter. Más de lleno. En pensar. Más técnicamente. Cómo nosotros. Realizar. Una transmisión. A través de internet. Una transmisión. Con estas características. Un concierto. O. Mismo sea. Esta. Esta charla. Esta clase. Ahí voy leyendo los comentarios. Un ejemplo. De un mega espectáculo. Fue grabado. Pregrabado. Fue el Tomorrowland. Muy bien. Acá usaron defectos especiales. Bueno. Está muy bien. Entonces. Cómo transmitir. A través de internet. ¿Sí? Algunas de las. De los elementos. Necesarios. ¿Sí? Ahí los. Los fui. Los armé en unos cuadraditos. Algunos de los elementos necesarios. Para transmitir contenido audiovisual. Depende. Cual sea. Digo. Pero. Algunos elementos básicos. Dentro de un. De lo que es una cadena. De streaming. Son las fuentes de captura. ¿Sí? Lo que va a generar. Nuestra. Señal. Si. Si queremos. Llamémosle. Nuestra señal original. ¿Sí? El micrófono. Digo. El micrófono. Que va a captar. Que está captando mi voz ahora. ¿Sí? Es esa fuente. Esa. Fuente de captura. Del fenómeno físico. Que está sucediendo acá. En este momento. La cámara. Que está captando. Que es sensible a la luz. Y capta la luz. ¿Sí? Como. Esas fuentes de captura. Que ahora vamos a ir viendo. Algunas. ¿Cuáles son? En función también. Del encoder. ¿Sí? El software. Ahí pasé al. Al segundo cuadrado. ¿No? El encoder. El software. Digo. El programa. Que nos permite utilizar. La computadora. Para reunir. Esas fuentes de captura. ¿Sí? Esa cámara. Ese micrófono. Esa imagen. Ese texto. Ese PowerPoint. Como. Como. Estoy transmitiendo. En este momento. Reunir todo eso. Empaquetarlo. Codificarlo. ¿Sí? A través de codex. A través de codex. Codificarlo en un. En un paquete de información. Que sea transmisible. ¿Sí? Que se pueda transmitir. A través de. Una red de datos. Que es internet. ¿Sí? Como esos son los elementos. O algunos de los elementos. O algunos de los elementos. Básicos. Que tenemos que manejar. A la hora. De encarar. Una. Transmisión a través de internet. Digo. Es complejo. ¿No? Un componente. De entender. Tecnologías del audio. Tecnologías. Del video. Entender. Tecnologías informáticas. Y entender. Tecnologías de la comunicación. ¿Sí? Ahora vamos a hacer. Un acercamiento. Un poco a todas estas. En función. De. De un software. ¿Sí? Y pensando. La posibilidad. De nosotros. A través de nuestra computadora. Y de nuestra conexión internet. Poder transmitir. En vivo. A través de alguna. De una plataforma. De nuestro gusto. ¿Sí? Algunas de las que vimos. Periscope. Instagram. Facebook. YouTube. Twitch. Entonces. Conexionado para transmisión. Y procesamiento de audio. Y video en vivo. ¿Sí? Un poco es. Lo que les había nombrado antes. Tenemos una cámara. Tenemos. Podemos tener un instrumento musical. Un micrófono. Todos elementos. De. Mejor o menor calidad. Digamos. Todo eso. Reunido por. Digo. En el caso. Esto estamos viendo. Como algún. Tipo de configuración. Más o menos. Típica. Y básica. Aunque podría ser más básica. Todavía. En vez de tener una cámara. Con un. Con un codificador. ¿Sí? Con una capturadora. ¿Sí? Podríamos tener directamente. Como estoy en este momento. Con la cámara web. De la. De la. 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 Codifica. Codifica. Toda esa información. Para ser recibida por la computadora. De la misma manera. ¿No? El micrófono. Sensible. A las. Diferencias de presión. En el ambiente. O un instrumento. También. Que genera alguna. Tensión eléctrica. Que es capturada por. Alguna interfaz de audio. Y todo eso. Es transportado. O es ingresado. Digamos. En forma de dato. En forma de dato digital. ¿Sí? De una manera. Que la computadora pueda. Pueda recibir. Toda esa información. Al mismo tiempo. Bueno. Ahí puse unos auriculares. Uno puede. Utilizar. Digo. Acá hay una flecha. Que va ahí bien. ¿Ustedes ven el cursor? No. No. No ven el cursor. A ver. No. No ven el cursor. Bueno. Hay una flecha. De ida y vuelta. Entre la interfaz. De audio. Y la computadora. ¿No? En el que el flujo. Es bilateral. Digamos. Está. Ahí. Comunicación. Para los dos lados. Digo. La interfaz de audio. Le hace llegar a la computadora. Toda la información. Que sucede en sus entradas. ¿Sí? Y al mismo tiempo. La computadora. Le devuelve. El audio. Para que sea monitoreado. Y que uno pueda escuchar. Cuál es el resultado. De lo que recibió la computadora. A través de los auriculares. Ahí voy leyendo. Charlie. Que está ahí pendiente. Muy bien. Muchas gracias Charlie. Gonza. Pensás que debido a la cuarentena. Los músicos y artistas en general. Se han capacitado. O son más conscientes. De los recursos mínimos. Por una transmisión en vivo. Incluyendo los datos necesarios. Sí. Seguro. 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 Estoy trabajando con cantidad de músicos. Que están haciendo streaming. Y que. Y que bueno. Están haciendo también sus experiencias. Y que me preguntan un montón. Y que charlamos. Y que vamos pensando. Nuevas formas. Digo. Es para mí un momento de. De inflexión. ¿No? En lo que es. Toda esta. Esta cuestión. Y como les decía al principio. Toda esta tecnología. Que está disponible. Y que estaba disponible. Antes digo. Antes de que sucediera la pandemia. A la cuarentena. Y todo lo que. Todo lo que. Estamos sufriendo. Estamos viviendo. Todas estas tecnologías. Estaban disponibles. Nada más que no eran de. Tan amplio uso. O no abarcaban. Tantos sectores. ¿No? Estaban más. Más orientadas. Las transmisiones en vivo. A gente. Más joven. A gamers. ¿Sí? Gente que se transmite. Partidas de videojuegos. O digo. Como más reducido el uso. Y pasó a. De repente. A hacer. La forma. Por ejemplo. Para los músicos. Que es. Que es el círculo. Que es el sector. Con el que yo tengo contacto. Todo el tiempo. Digo. Pasó a ser. Como bueno. Mi forma de trabajar. Es ahora hacer un streaming. No hay otra. Doy clase por streaming. Doy un concierto por streaming. Clases. Conferencias. Lo que sea. Ensayos. Reuniones de banda. Todo a través de streaming. Ahí los voy leyendo. Felipe. Bueno. No lo entiendo muy bien. Bueno. Continuemos con esto que veníamos. ¿No? Entonces tenemos. Que toda esa información. Es recibida por la computadora. Y en la computadora. Funciona un encoder. Un programa. Que recibe toda esa información digital. ¿Ok? A través. Todos estos dispositivos. Van conectados. Dependiendo del dispositivo. Y dependiendo del tipo de conexión que deseemos y podamos utilizar. Conectados a través de USB. Conectados a través de Fireware. Bueno. Thunderbolt. No sé. Hay un montón de variantes y posibilidades. Conectados a la computadora. Que la computadora recibe toda esa. Toda esa información. Y. El encoder. ¿Sí? El software. Puede recibir toda esa información. Y armar un paquete de información. Para ser transmitido. Preparar toda esa información. Para transmitirse a través de internet. Lo interesante a mí. Lo que me parece interesante. Para nosotros los músicos. Es la posibilidad también de realizar procesos. ¿No? Acá puse un DAW. ¿Sí? Una estación digital. Una estación. De audio digital. Una estación de trabajo. De audio digital. Un DAW digital. Audio workstation. Entonces. Bueno. Creo que ahí. Empieza. A tener un poco más de. De sentido. Este juego. ¿No? De poder. Generar cosas. También en función. De las. Las. Capacidades tecnológicas. Y los dispositivos. Que tenemos a mano. ¿Sí? Y bueno. Al mismo tiempo. También. Los conocimientos. Entonces. Encoder. Prepara toda esa información. Toda esa. Información. De audio y video. Texto. Texto. Imágenes. Etcétera. Y. La puede transmitir. La va transmitiendo. Progresivamente. A la nube. ¿Sí? Para que el servidor. La distribuya. Un poco. Cuando hablamos. De la social media. Live streaming. Y hablamos un poco. De Instagram. Sobre todo. ¿No? Tenemos. Esto. Que tenemos acá. ¿No? Un celular. Celular que tenemos todos. O. O bueno. Gran cantidad de personas. ¿No? Utilizan. Smartphones. Celulares inteligentes. Como se le dice. Nosotros. En este mismo dispositivo. Tenemos. Elementos de captura. ¿No? Tenemos cámara. Micrófono. Guitarra. No tenemos. Tenemos. De alguna manera. Conversores. De analógico. A digital. ¿Sí? Tenemos. Un encoder. Y tenemos la posibilidad. De transmitir eso. Toda esa información. Que juntamos. A partir de nuestro dispositivo móvil. Transmitirla. A través de internet. Por ejemplo. A través de Instagram. Digo. Instagram. Es uno de los ejemplos. De una plataforma. Que me facilita. Todo eso. A través de. Me facilita. Poder hacer todo eso. Con un dispositivo móvil. Y transmitir. En directo. A través de su. Plataforma. ¿No? De su aplicación. La cuestión. En eso. En. En estas modalidades. Estas formas. De transmisión. Es que. Bueno. Uno no tiene control. Digo. Uno pone. Lo único que hace. En Instagram. Es tick. Transmitir. Listo. Elijo. La cámara. Adelante. O la cámara. De atrás. Y ya está. No hay. No hay más. Que elegir. Digo. Cuando. Si miramos. Este seteo. Digo. Uno puede. Si vemos. Todo lo que está en pantalla. Uno puede. Cambiar la cámara. Cambiar la configuración. De la cámara. La configuración. De la capturadora. De video. Elegir diferentes instrumentos. Poder microfoniar diferentes instrumentos. Utilizar diferentes micrófonos. ¿Qué más? Elegir diferentes niveles para los diferentes micrófonos. Según sea necesario. Elegir un DAO. ¿Sí? Una estación digital. Una estación. De trabajo. De audio digital. Y poder mezclar. Todos esos micrófonos. Y todos esos instrumentos. Que ingresamos. A través de una interfaz. Digo. Las posibilidades. Ya empiezan a ser. Mucho mayores. ¿Sí? Y finalmente. Codificar todo eso. De manera que podamos transmitirlo. A través de internet. Que eran de Zapucay. Ahí desde el Chaco. Bueno. Un saludo ahí. Para. Para la gente del Chaco. Para la resistencia. Nunca estuve. Me encantaría. Ojalá que pronto. Se pueda. Se pueda empezar a. A viajar. Y a transitar. ¿No? Con esto la vacuna. Y etc. Bueno. Ni nos metamos ahí. Sigamos con. Con nuestra burbuja. De streaming. Entonces. Ya vimos. Un poco. Cuáles eran las fuentes. De captura. Les conté. De que iban los encoders. Algunos codecs. Bueno. Los codecs. Hablamos poquito. Pero los codecs son. Son esos algoritmos. A partir de los cuales. Se puede codificar. Justamente. Información. Y reducir su tamaño. ¿Ok? Es decir. Todos habrán escuchado. ¿No? Acerca del MP3. Del H.264. Digo. El MP3. Prácticamente. En un momento. Nosotros. Consumíamos música. En un dispositivo. Que le llamamos. Como el formato. Musical. MP3. Pero el MP3. Es una forma de archivo. En el que los datos. Están codificados. De tal manera. Que el archivo. Original. Es reducido. A un tamaño. Que es. Justamente. Fue diseñado. Para poder transmitir. Este. Audio. A través de internet. ¿Ok? Entonces digo. Todos esos son codecs. Codecs de video. Codecs de audio. Que nos permiten. Eso. Codificar la información. De manera tal. Que se aliviane. Lo suficiente. Como para ser transmitida. En vivo. Y llegar. De. De. Lugares remotos. A otros. A través de. Un cable de internet. O de un. Una conexión 3G. 4G. O wifi. O lo que sea. Entonces. Algunos encoders. Que existen. Y que. Tuve la posibilidad de usar. Si. Entre los más famosos. Los más conocidos. O por lo menos. Los que. Yo. Vi que están más en uso. Son el. Wirecast. El. Open. Broadcasting. Software. O OBS. Y el. Vmix. Hay un montón. Más. Como les dije. Cada plataforma. Tiene el suyo. Digo. Twitch. Te propone. Transmitir. A través de. Con cualquiera. De estos. Encoders. Pero. También. Te dice. Bueno. Si. Si. No tenés un encoder. Instalado. Usa. El de Twitch. Lo mismo. Youtube. Yo ahora estoy usando. El OBS. Que es el que vamos a ver. Un poco más en profundidad. Que. Ahora les voy a contar. Porque me parece interesante. Y por qué lo uso. Pero Youtube. También te ofrece. Transmitir directamente. Con. El encoder. De Youtube. Entonces. Ahí como para que investiguen. También. Los que no. El. Mirá. Ahí Rubén Darío Lazo. Nos habla un poco de. Del típico error. ¿No? De confundir el formato con el reproductor. O confundir. También. La sabora con la. Con la mostaza. bueno, en fin exacto, ahí está ahí Momusi no sé quién estará atrás de esa cuenta Momusi San Juan pero bueno, ahí da un poco en el clavo nos dice Encoder sería un programa exactamente el Encoder es un software que funciona en nuestra computadora en la computadora del que va a transmitir que se encarga a través de los códices codificar toda esa información para ser transmitida a través de internet ¿qué más contarles? bueno, básicamente el BMIX es exclusivamente está diseñado para ser utilizado en plataformas Windows hasta donde sé Open, el OBS y el Wirecast Funciona en plataformas Mac y Linux también y lo interesante perdón lo interesante del Open Broadcasting Software del OBS es que es gratuito ¿sí? sencillamente uno se lo baja y lo puede usar los otros son software pagos entonces ya vimos un poco repasando los cuadraditos que habíamos visto antes con con esos elementos claves ¿no? las fuentes los encoders los codecs y ahora nos queda digamos para lograr realizar efectivamente una transmisión a través de streaming la red de datos ¿sí? nuestra conexión con internet nuestra conexión a internet entonces digo ahí nosotros a la hora de transmitir necesitamos conocer un dato que es cuánta capacidad de su vida tenemos ¿sí? cuando nosotros queremos ver algún contenido audiovisual o algún contenido musical o algún contenido de cualquier tipo digo uno solicita al servidor cierta información y según la capacidad que uno que su conexión tenga puede descargar cierta cantidad de información ¿sí? en este caso como nosotros vamos a necesitar enviarle nosotros vamos a estar transmitiendo y necesitamos enviarle a alguna plataforma algún servidor la información necesitamos cierta cantidad cierta capacidad de de flujo de datos en nuestra conexión a internet ¿ok? entonces acá un poco el soporte ¿sí? el YouTube Help nos dice nos recomienda y nos dice cuál es la tasa de bits o sea cuál es la capacidad que tiene que tener nuestra conexión a internet para realizar una buena transmisión en diferentes formatos de video ¿ok? entonces si ustedes ven nosotros ahora estamos transmitiendo en 720 píxeles ¿sí? y entonces dice que si nosotros vamos a utilizar esta cantidad de fotogramas por segundo ¿sí? entre 24 25 y 30 necesitamos una conexión de al menos 5 megabits por segundo ¿ok? si nuestra conexión no tiene la capacidad de cargar 5 megabits por segundo entonces vamos a tener problemas ¿qué es lo que me está sucediendo a mí ahora? ok yo de todas maneras intenté bajar esta cantidad de megabits por segundo pero evidentemente no fue no fue suficiente por eso estamos sufriendo lag ¿qué es lag? pérdida de paquetes ¿sí? si estábamos hablando que el streaming es enviar información en forma de paquetes bueno hay algunos paquetes cuando no no tenemos cuando no tenemos una conexión saludable que contiene esta capacidad nada se produce una pérdida de paquetes si es que le estamos si estamos sobrepasando la capacidad de la conexión que tenemos bueno y obviamente cuanto mayor es la imagen ¿sí? cuando nosotros ahora estamos transmitiendo 720 pero digo si uno transmite a 1080 o transmite 2K o 4K cada vez necesita lógicamente una mayor tasa de megabits por segundo ¿sí? es decir una mayor capacidad de nuestra conexión para gestionar y para enviar al servidor toda la información que el encoder está codificando ah Belen Belen Melian dice se cortó justo cuando explicaste lo del encoder ¿podrías contarme qué es? bueno volvemos un poquito para atrás a ver los encoders básicamente son software ¿sí? que corremos en nuestra computadora que reciben la información de las fuentes de las capturas de las capturadoras y la codifican para hacer la preparan digamos preparan toda esa información para ser transmitida a través de internet básicamente es un software que se encarga de gestionar eso de codificar toda esa información para poder transmitirla a través de internet y gestionar de alguna manera la transmisión de datos entre el servidor y nuestra computadora básicamente eso como resumidamente y estos eran algunos de los de los encoders que que son más usuales que yo tuve la oportunidad de utilizar entonces digo bueno muy importante es saber cuál es nuestra tasa de bits para saber qué tipo de imagen digo hablo de imagen esto porque es lo que más ancho de banda ocupa mucho más pesa mucho más megabytes que que una música grabada transporta mucha más información uno puede fácilmente darse cuenta cuánto ocupa en un disco rígido un archivo de audio de un minuto o cuánto ocupa un archivo de 120 píxeles en un disco rígido no es mucho es muy diferente digamos la cantidad de información que que requiere o de espacio que requiere entonces una cuestión clave para para poder ceñirse a la tasa de bits para poder responder a esto que que youtube nos nos está solicitando nos está sugiriendo una cuestión clave es cómo medir nuestra conexión ¿si? cómo sabemos cuánto cuánta capacidad de carga tenemos digamos cuando uno contrata el servicio ¿si? digo cuando uno llama a Metrotel o cuando llama a Fivertel o a Movistar o a la empresa que sea que le va a otorgar un enlace con internet digo uno contrata un servicio y paga un servicio y dice bueno quiero 100 megas 100 megas de bajada no sé 10 megas de subida uno contrata esa digo contrata un servicio con esas características pero en la práctica eso nunca sucede ok entonces es necesario de alguna manera medir nuestra conexión al mismo tiempo dependiendo todos lo habrán sufrido en este momento que somos como tan dependientes o estamos utilizando tanto estas tecnologías digo por momentos hay una buena conexión y la información fluye y por momentos se produce es un estrangulamiento del canal es como si bueno hay una manguera y tiki de repente me llega nada de información entonces ahí voy leyendo algunas preguntas solo algunos softwares necesitan encobers encoders los encoders Belén los encoders son los softwares que codifican estas señales para transmitirlas a través de internet como ahí básicamente entonces continúo esto cómo vamos a medir nuestra conexión para saber si nuestra conexión es apropiada para realizar una una transmisión a través de internet bueno para eso existen algunas páginas de internet si algunos software online y uno de ellos uno que es bastante utilizado y que es el que utilizo yo es el speed digo si ustedes buscan en en internet speedtest.net o directamente en google o en algún buscador de su preferencia speedtest buscan y ahí les sale una primera pantalla donde aparece este botoncito que dice go si entonces apretan en go esperan un rato ahí aparece un aparece una aguja de alguna manera como está midiendo y miden el tiempo en un lapso corto de tiempo cuál es la capacidad que tiene tu conexión internet por un lado de bajada de bajada de información y por otro lado de subida en general ahora vamos a ver dependiendo del tipo de conexión que nosotros tengamos del tipo de servicio que nosotros tengamos vamos a tener más bajada que subida o tener igual bajada igual subida bien ahí voy leyendo clap formación integral de artistas bueno ahí un saludo dice si la transmisión no es live si es un empaquetado también necesito un encoder y no ahí no vas a necesitar un encoder en principio digo si vos querés subir un contenido empaquetado a youtube sencillamente youtube ya te facilita la posibilidad de subir tu contenido audiovisual directamente a la plataforma al servidor de youtube te dice bueno listo mandamelo tú vos lo dejas cargando y se va cargando progresivamente lo va recibiendo youtube sencillamente youtube lo aloja en su servidor y después si lo 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 transmite streameándolo ok bueno continuamos un poco con la velocidad entonces acá tenemos en kilobits por segundo tenemos una bajada de 54,733 perdón lo estaba leyendo en megabits por segundo son 54,700 megabits por segundo si de bajada y tenemos una subida de 6082 kilobits por segundo esta medición la hice ayer o sea ahora quisiera saber cuánto hay ahora generalmente cuando uno va a hacer una transmisión yo de lo que me de lo que me ocupo es como ir midiendo los días previos en los horarios que voy a hacer la transmisión o sea esto fue la última medición que hice ayer a las 4 de la tarde si el horario que iba a comenzar esta charla evidentemente hoy es un día diferente y hay un tránsito diferente en en la red y bueno y tuvimos ese lag al principio que bueno que no nos favoreció la transmisión pero básicamente uno sabiendo qué capacidad de subida tiene puede a través del encoder configurar el encoder para salir con una señal que no quede en la que no se pierdan demasiados paquetes y genere un lag en nuestra transmisión básicamente es eso entonces bueno ustedes pueden acceder a esta página de internet de Speedtest y ahí chequear cuál es su velocidad de bajada real y cuál es su capacidad de subida y de transmisión de alguna manera pensándolo en streaming live entonces ahí existen dos tipos de enlaces dos tipos de conexiones internet uno es el ADSL ¿sí? el Asymmetric Digital Subscriber Line digo el tipo de enlace asimétrico y otro es el tipo de enlace simétrico ¿a qué se refiere con esto de simetría y asimetría? se refiere directamente a esto que hablábamos antes que les mostraba antes esta asimetría que existe entre la subida la capacidad de subida y de bajada ¿ok? en los cuando digo asimetría digo esto es asimétrico porque tengo mucha más capacidad casi 10 veces más capacidad de bajada que de subida de información esto tiene que ver con una cuestión de abaratar costos y con que digamos hasta este momento o hasta hace poco tiempo atrás digo el servicio de internet que se ofrecía era más bien digo hogareño era más bien de bajada porque uno quería consumir contenidos audiovisuales contenidos de cualquier tipo y necesitaba mucha más bajada capacidad de bajada y velocidad en la bajada de la información que en entregar información y mucha más capacidad de bajada que de subida entonces este diseño responde a esa necesidad ¿si? entonces el asimétrico vamos a ver que es un tipo de conexión hogareña que es más económica y que justamente esta asimetría nos habla que hay una mayor capacidad de carga de descarga que de carga en cambio el asimétrico ya es está pensado de una manera más comercial digo hay conexiones simétricas más bien en empresas en lugares justamente que se dedican al streaming de ciertos contenidos entonces es un servicio asimétrico o sea que tiene que el ancho de banda lo comparte de forma simétrica entre la subida y la bajada digo entonces esa tecnología ese sistema ese tipo de enlace es más costoso y bueno y la característica como dice ahí es que tenemos igual descarga que carga o sea si mi conexión en este caso fuese simétrica en el mejor de los casos tendría 54 megabits de subida y 54 megabits de bajada pero como en mi estudio yo tengo una conexión de tipo hogareña como la que tenemos todos en nuestras casas y en nuestros en general en casi todos los lugares hay conexiones de este tipo digo bueno entonces tengo mucha menos posibilidad de carga que de descarga la la empresa me ofrece eso mi proveedor de internet entonces vamos a hablar un poco más a meternos de lleno en lo que es para mi el corazón y y lo novedoso de este momento y la tecnología novedosa y que está al alcance de casi todos digamos vamos a hablar a meternos un poco más ya de lleno que es un poco el pedido de de Estela y de cuando de toda esta charla es como meternos un poco en el corazón de lo que es el streaming live y meternos un poco más en profundidad entonces en cómo funcionan o cómo configurar y cómo realizar una transmisión a través de internet a través de un encoder en este caso yo estoy utilizando ahora para transmitir para hacer esta transmisión el OBS que como les dije antes es una aplicación que es gratuita eso es para mi clave a la hora de de hablar sobre un software que todos los que están escuchando tengan la posibilidad porque digo me parece un poco absurdo hablarles de un software que que es pago y que no toda la gente va a tener acceso digo toda la gente que esté en la charla así que en primer lugar es una aplicación un software que es gratuito que al mismo tiempo tiene mucha aceptación por las diferentes plataformas de live streaming que existen las más conocidas que ya vimos youtube instagram facebook twitter y twitch no sé las demás ah tw es twitch para mi no twitter sino sería periscope pero bueno en fin digo tiene gran aceptación por las diferentes plataformas de live streaming y como decía antes nos permite este software utilizar varias cámaras micrófonos imágenes compartir nuestra pantalla lo que estamos viendo nosotros en nuestra computadora compartir textos también archivos de texto graphs animaciones transiciones entre otras posibilidades que ni siquiera estoy nombrando ¿sí? entonces ahí empieza digo ahí ya el el encoder el este software ya nos abre una paleta de posibilidades es muy grande para salir a jugar en nuestras transmisiones a través de internet ¿sí? entonces ¿cómo descargar OBS? bueno hice ahí una captura de pantalla ¿sí? buscan obsproject.com barra download o sencillamente OBS download en su buscador predirecto y directamente ahí eligen para qué sistema operativo lo necesitan y OBS la empresa OBS desinteresadamente les brinda ahí el software para que ustedes puedan probarlo y puedan hacer sus transmisiones otra de las cosas interesantes que tiene el OBS que me estaba olvidando de nombrarles es que es un código abierto ¿sí? es un software abierto entonces los mismos usuarios son los que generan mejoras y generan artefactos que permiten realizar más cosas digo en función no todo lo que hablábamos antes en función de las necesidades del usuario hay programadores que dedican tiempo y energía a resolver cuestiones y a mejorar la experiencia y las posibilidades digo ampliar las posibilidades del software Teresita Elías dice es un mundo al menos para mí bueno justamente esto esta clase un poco lo que intenta lo que intento con esta clase es para aquellos que desconocen completamente el mundo que igual no lo desconocen digo por todo lo que hablábamos antes cuando hablamos de Facebook cuando hablamos de Instagram de Netflix de Spotify digo es algo que usamos es algo que conocemos que no sepamos conceptualizar sobre eso y entender cuáles son las tecnologías que están imbricadas en el medio de todo eso bueno eso es otra cosa pero digo todos de alguna manera tenemos contacto o vimos hablar y estamos con esta tecnología en la mano ¿no? un poco el objetivo de esta charla el objetivo de esta charla es un poco meternos un poco más adentro de este mundo como dice Teresa ¿no? empezar a bucear y entonces empezar a ver dentro de de toda esta tecnología las diferentes posibilidades y en función de lo que nosotros querramos hacer y lo que querramos transmitir las diferentes posibilidades que existen de generar contenidos y generar transmisiones en función de lo que queremos generar ¿no? en el en el usuario en quien nos está viendo escuchando bueno ahí Rubén Lazo nos dice muy bueno ¿todo el software OBS lo podés operar vos solo en una transmisión en vivo o conviene tener un operador como manejando la consola? claro bueno esos depende el uso que uno le vaya a dar en general uno puede operar transmitir a través de OBS digo y operar el OBS porque por ejemplo es lo que estoy haciendo yo ahora igual de todas maneras yo en este momento prácticamente no estoy operando nada puse a correr el OBS vieron que al principio hice ingresar a Estela a través de un zoom si Estela me presentó después a Estela la desconecté del zoom y seguí yo y sencillamente lo que estoy haciendo es levantando la cámara web y mostrando el powerpoint y voy cambiando el powerpoint digo no hay mucho que operar en el OBS en este momento pero digo el encoder necesita requiere de una persona que esté ahí pendiente y en todo caso si va a haber varias cámaras y diferentes artefactos diferentes cuestiones gráficas y cosas bueno requiere es como digamos vendría a ser como el switcher de un programa de televisión digo un operador que tiene que le llegan varias cámaras y entonces decide bueno ahora se ve el conductor ahora se ve tal cosa ahora ponchamos tal otra cámara ahora mando el video pregrabado ahora digamos es lo más parecido a un operador de switcher de de televisión pongámosle ahí Charlie dice el OBS es quizás el más querido y odiado a la vez por los streamers si bueno hay de todo digo hay quien quien hay quien le encanta hay quien lo odia digo en principio a mi me parece interesante traerlo a esta charla porque digo es un un software como les contaba antes abierto un software gratuito que cualquiera puede bajarlo probarlo y bueno y puede ir viendo algunas de las cuestiones que estamos viendo hoy continuemos entonces la interfaz de OBS hice la captura acá mientras estaba preparando el powerpoint iba probando tenemos diferentes así se ve el OBS cuando uno comienza un un proyecto si con estos módulos entonces en principio tenemos abajo a la izquierda si un sector que se llama escenas donde uno puede guardar escenas directamente con diferentes configuraciones diferentes seteos si y entonces después uno puede tener guardadas varias escenas y elegir entre la escena que quiera si y eso le va a generar diferentes cuestiones a la hora de la configuración y a la hora de la transmisión después tenemos al lado ese módulo que se llama fuentes si que ahí como ustedes pueden ver ahí lo tengo más grande como ustedes pueden ver no sé si lo llegan a ver si si ahí tenemos dos fuentes una que es se llama Gonzacam que es una camarita ahí donde abajo abajo de ese módulo donde está donde está el signo más podemos ir agregando fuentes las fuentes son todas todas estas que nombramos antes no cámaras capturadoras interfaces de audio micrófonos digo hay como gráficos textos documentos compartir la pantalla compartir videojuegos como si uno está jugando al videojuego puede compartir la pantalla del videojuego así los demás ven entonces uno tiene diferentes fuentes en este caso son dos digamos es un seteo sencillo con dos fuentes una que es la cámara la webcam y otra que es el powerpoint si que estoy pasando ahora la presentación que estamos que estamos mostrando entonces en en ese módulo de fuentes nosotros si activamos o si si apretamos sobre los ojitos que están ahí al costado derecho de cada una de las fuentes eso hace que que esa capa digamos que esa fuente se visibilice o se invisibilice ok si yo por ejemplo apreto sobre el ojito que dice Gonzacam lo que va a pasar digo lo hago acá ahora en el OBS lo que va a pasar es que desaparece mi imagen si vuelvo a apretar en el ojito hago la transición y vuelvo a aparecer hola básicamente entonces en las fuentes nosotros podemos agregar lo que dijimos antes fuentes fuentes de captura capturadora fuentes de imagen fuentes de sonido después si seguimos hacia la derecha tenemos el mezclador de audio donde podemos digamos setear cuáles van a ser las entradas de audio y a través de qué canales vamos a transmitir y al mismo tiempo si ustedes ven esa barrita azul y el parlantito nos permite monitorear y transmitir también manejar digo los volúmenes de cada uno de esos elementos sonoros de esas fuentes sonoras que tenemos podríamos tener varios micrófonos conectados y tenerlos todos ahí como entradas de audio y podríamos digo subir el nivel de uno y bajar el nivel del otro y ahí ir ajustando el nivel de la mezcla ir armando una mezcla total de todos los elementos sonoros que que estén ahí sonando digo y que querramos ajustar para nuestra transmisión está bueno esperen que voy ahí acomodando tengo muchas como muchas ventanas abiertas el youtube el obs el powerpoint que más si seguimos a la derecha tenemos un módulo de transiciones que se llama transiciones de escena que es el mismo módulo digo que está acá en el centro de la imagen arriba que dice transición transiciones rápidas cortes desvanecimiento desvanecer a negro bla bla que esto sencillamente nos va a permitir hacer diferentes transiciones si ustedes vieron cuando yo por ejemplo ahora puedo hacer una transición puedo apagar mi cámara y hacer una transición que sea un desvanecimiento de 300 milisegundos vieron como mi imagen se fue desvaneciendo no desapareció por corte no fue no desapareció repentinamente entonces ahora por ejemplo la puedo hacer aparecer por corte directamente aparece ok bueno nos da diferentes posibilidades de transiciones hacer fundidos cruzados hacer cortes no sé diferentes tipos de transiciones y después tenemos más a la derecha el módulo de controles donde ahí bueno tenemos algunos botoncitos interesantes ahora nos vamos a meter un poco más en detalle pero bueno tenemos el botón de iniciar transmisión el play iniciar grabación o sea nosotros al mismo tiempo OBS lo que nos ofrece es que al mismo tiempo de transmitir a través de internet podemos grabar lo que estamos transmitiendo o al mismo tiempo por otra parte digo podemos no estar transmitiendo no iniciar una transmisión pero estar grabando digo eso también es una herramienta interesante ya no tiene que ver con el streaming digo con la transmisión a través de internet pero digo es una herramienta interesante para generar material audiovisual si si yo por ejemplo quisiera dar esta charla y producir un video para después subir a youtube entonces puedo iniciar la grabación y dar esta charla con la cámara con diferentes fuentes mostrar cosas en un browser a través de internet mostrar un powerpoint mostrar textos alguna imagen algún video escuchar reproducir música digo y todo eso grabarlo y generar un empaquetado ya directamente a través de OBS y bueno y acá en la parte superior entonces tenemos como estas dos estas dos pantallas que se nos abren que una es la vista previa o sea todo lo que modifiquemos en las fuentes lo vamos a previsualizar en la vista previa y nos permito organizar el lienzo el canvas el soporte que vamos a transmitir y sobre la derecha tenemos el programa que es directamente lo que se está transmitiendo o lo que se está verdaderamente grabando y para que algo de vista previa pase a programa tenemos que pasar por algún tipo de transición por corte o por desbananecimiento para que efectivamente salga en el programa si tenés varias cámaras te aparecen en la lista de fuentes con diferentes nombres dice Darío Lazo claro efectivamente y bueno digamos el OBS te permite ese nombre Gonzacam se lo puse yo el OBS te permite renombrar cada una de esas fuentes para que sea más fácil de detectar para uno a la hora de estar operándolo en vivo si es que es una transmisión en vivo o realizando la grabación así que bueno digamos esta es como la interfaz en general ahora me interesaría me interesa mostrarles un poco algunas cuestiones básicas y claves a la hora de realizar los ajustes y la configuración para una transmisión en vivo a ver vamos a seguimos con el powerpoint entonces si vuelvo para atrás si vamos a ir al módulo de controles vemos que antes de salir digo de cerrar el programa tenemos ese botoncito ajustes si entramos ajustes nos abre ya esta ventana donde tenemos varios varias secciones diferentes si tenemos una sección general en principio donde ahí se pueden atender algunas cuestiones de configuración general como no sé el aspecto de la interfaz digo cosas que no nos interesan tanto para la configuración más funcional digamos del encoder pero que bueno que hay algunas hay algunas opciones digo como para modificar y para personalizar de alguna manera eso también es otra de las cosas como decía antes charlie es una de las cosas por las que o es es amado y es odiado al mismo tiempo por un lado nos da muchas opciones ahora vamos a ver alguna de esas lo que puede ser un dolor de cabeza también digo no siempre tener muchas opciones es algo positivo digo a veces es mucho más fácil directamente apretar el botón transmitir como en instagram transmitir en vivo y listo ya está no tengo que hacer nada más ya estoy saliendo en vivo ok pero a veces digo eso es para los que quieren algún uso particular o quieren avanzar un poco más en la calidad de su transmisión digo eso es un limitante fatal para alguien que quiere realizar una transmisión aprovechando los recursos sus recursos al máximo entonces bueno OBS te permite de alguna manera meterte en la configuración bastante profunda en la configuración del encoder y elegir tomar decisiones sobre un montón de cosas ahora vamos a ver alguna de esas creo yo las más importantes o por lo menos las que yo uso y las cosas que fui aprendiendo de usar y realizar transmisiones e investigar pero bueno entonces en principio tenemos esa solapita general donde hay como un poco de todo como dice general y donde uno puede ver por ejemplo aspectos de la interfaz en que orden aparezcan los módulos no sé cosas más que no tienen que ver tanto con la configuración propiamente dicho de la transmisión después tenemos la segunda solapita que es emisión que ahí sí digo ese ya empieza a ser un elemento clave de la configuración a través de qué plataforma vamos a transmitir con qué con qué servicio de streaming nos vamos a conectar y en este caso por ejemplo yo tengo ahí youtube rtmp ahí charly nos dice algo hoy por ejemplo a una amiga se le borraron todas las transiciones del obs y tenía directo las 17 españolas hay que guardar todo varias veces en la nube en diferentes lugares porque son cosas que pasan cuando uno trabaja con software y utiliza una computadora para un montón de cosas si está esa computadora conectada a internet bueno es susceptible a que sucedan desgracias de todo tipo entonces como les contaba tenemos ahí para elegir el servicio que vamos a utilizar ahí le hice una captura que si siguen la flecha azul pueden ver está seleccionado el youtube pero uno puede elegir entre diferentes plataformas dependiendo de cuál de cuál sea la plataforma para su gusto de su gusto digo a través de la cual uno quiera transmitir entonces está twitch hay facebook live digo dependiendo la plataforma que uno desee para transmitir ahí selecciona y cada una de esas plataformas lo que va a entregar lo que va a devolver van a ser las coordenadas y la clave de retransmisión que es eso que aparece ahí abajo esos puntitos que los puntitos son para no mostrar verdaderamente cuál es la clave pero digo youtube cuando vos vas a youtube y decís bueno quiero realizar en tu perfil de youtube quiero realizar una transmisión en vivo youtube abre esa ese es un recorte del browser de la página que abre youtube y si ustedes se fijan abajo dice clave de transmisión restablecer es una de las opciones y copiar es otra entonces cuando uno ya está listo para transmitir y bueno y accede al sector de transmisión en vivo de youtube youtube abre esta ventana y entonces uno tiene que copiar esa clave de transmisión y la pega en en su encoder en este caso en el OBS en la clave de retransmisión si la la copia la pega ahí y el OBS lo que hace a partir de ese a partir de eso es conectarse si con el servidor con la página que va a retransmitir lo que el OBS le envíe cada cada servicio twitch facebook cada servicio ofrece te ofrece su clave de retransmisión digo no cada servicio sino cada video cada situación de transmisión streaming la plataforma te ofrece una nueva clave de retransmisión entonces por un lado esto de la emisión con qué nos vamos a conectar y a través de qué plataforma de qué servicio vamos a transmitir nuestra señal después tenemos esa sola pita que es salida es decir la configuración de salida de de nuestro encoder cómo va a empaquetar dijimos que el encoder iba a juntar toda la información que recibía de las fuentes y las iba iba a armar un paquete y eso era lo que iba a a transmitir a través de internet entonces dentro de salida tenemos algunas solapitas que es emisión cómo va a emitir que es exactamente lo que les estaba diciendo recién entonces cuáles son las pistas de audio que tenemos activadas para la transmisión en este caso tenía una pista de audio que es la que estoy usando que es la del micrófono después qué tipo de codificador acuérdense cuando hablamos de códex qué tipo de codificador vamos a usar en este caso x264 es el que elegí proveo otros en esta computadora tengo la posibilidad de codificar en un formato que es de apple que ahora no me acuerdo el nombre pero siempre x264 me funciona bien después cuál va a ser la escala de salida de nuestro lienzo cuál va a ser la escala que vamos a utilizar para finalmente el video el audiovisual el contenido audiovisual que vamos a transmitir en este caso la escala es como habíamos dicho antes 720 píxeles que es 1280 de ancho por 720 de alto entonces ya ahí estoy diciendo bueno de mi encoder va a salir 1280 por 720 eso es lo que va a salir de mi encoder a youtube y después tenemos como un apartadito acá donde dice control de la frecuencia que es qué tipo de transferencia de datos vamos a utilizar que en este caso elegí una transferencia un bitrate una tasa de bits como dice acá abajo tasa de bits constante cbr es constant bitrate que eso que quiere decir quiere decir que constantemente el obs el encoder va a estar enviando una tasa de bits al servicio que nosotros hayamos seleccionado en el caso por ejemplo de instagram cuando usamos cuando no es tanto esas opciones y usamos por ejemplo como encoder nuestro celular y transmitimos a través de instagram de vuelta pongamos lo de ejemplo lo que hace instagram pone una tasa de bits variable ok entonces dependiendo de nuestra conexión va a decidir enviar más o menos bits los bits son información entonces digo más o menos bits significa más o menos calidad de audio de video de lo que estamos enviando ok entonces por eso a veces cuando uno ve un vivo de instagram que está hecho de esa manera de repente se laguea o se empieza a pixelar toda la imagen y de repente se ve re bien se ve hd y de repente se empieza a romper toda la imagen porque bueno digamos la tasa de bits es variable entonces según instagram el encoder va midiendo el tráfico de la red se va adaptando youtube en cambio nos dice bueno para mi a mi me tenés que mandar una tasa de bits constante entonces bueno nosotros ya configuramos bajo este control de frecuencia cbr si abrimos esta solapita está v corta br y etc y ahí vamos a tener la posibilidad abajo donde dice tasa de bits la posibilidad de elegir cuál va a ser la cantidad de información que nosotros vamos a entregar a nuestro servicio a youtube por ejemplo entonces que digo que nuestro encoder va a entregar todo eso también teniendo en cuenta cuál es la capacidad cuál es la conexión la capacidad de transferencia de datos de carga de datos de nuestra conexión a internet entonces ahí tenemos a partir de lo que habíamos visto antes del speed test todo podemos decidir cuál va a ser nuestra tasa de bits siempre teniendo en cuenta que es variable por ejemplo yo acá en este momento voy viendo en tiempo real miren a ver a ver no, no se ve bueno acá abajo yo estoy viendo a través de la pantalla de la interfaz que estoy transmitiendo del OBS acá abajo veo cuál es la tasa de bits minuto a minuto y cómo está transmitiendo el OBS en cada momento entonces tengo un cuadradito de color y después me dice cuántos kilobits por segundo está logrando transmitir y de este lado me aparece otra información que son los fotogramas perdidos digamos la información los paquetes que no llega a entregar entonces digo bueno y eso va fluctuando todo el tiempo a medida que va sucediendo la transmisión eso va fluctuando o sea pasa 2.500 3.000 baja a 1.000 de repente 900 se pierden un montón de datos y bueno y ustedes tendrán un poquito de lag entonces siempre que configuren esto intenten dejar un resto yo dejé el resto mínimo y así todo no me está no me está terminando de funcionar del todo bien pero bueno son cosas que pasan cuando uno tiene una conexión así hogareña y transmite en vivo entonces a partir de esas solapitas tasa de bits uno puede elegir cuál es la tasa de bits a la que va a transmitir como les decía antes a una mayor tasa de bits uno transmite más información entonces la imagen el sonido es de mejor calidad el resultado final del contenido uno debería intentar transmitir a la mayor tasa de bits posible lo que sucede es que cuanto mayor es la cantidad de información que tiene que transmitir más es el riesgo de que se laguee de que haya tanto tránsito de información en la red que no dé abasto y se pierdan paquetes y bueno y después hay otras opciones intervalo de fotograma clave que es que bueno toma cada tantos segundos un fotograma clave por si hay un lag entonces digo bueno te queda esa ahora está en automático cuánto cargar el cpu digamos a nuestra computadora cuánto cargarla en el procesamiento de las señales y después hay otros que son diferentes perfiles bueno ya no me quiero meter más ahí quiero avanzar con otras cosas o sintonizar digo que son como para diferentes configuraciones en este caso ahí configuré still image que es como son diferentes formas de codificar que utilizan diferentes filtros por ejemplo en nuestro caso yo estoy utilizando finalmente es una imagen prácticamente fija un powerpoint y una pequeña imagen chiquita mía que me mueve más o menos se me mueve un poco la boca pero más o menos estoy fijo entonces ese sintonizar es un filtro que va analizando las imágenes entonces dice ah bueno esta imagen es igual a la otra listo 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 y digamos facilita de alguna manera el procesamiento de datos al cpu hay diferentes formas de configurar eso uno puede directamente configurar ponerle ningún sintonizar y listo y no va a tener ningún filtro y tampoco va a estar optimizando la capacidad de transmisión de procesamiento del cpu pero bueno digo son opciones que como más avanzadas continuemos así me quedan un par de diapositivas más y no me queda mucho tiempo entonces esa es la solapa de emisión una solapa muy importante donde elegimos el codec donde elegimos el codificador donde elegimos la escala el tamaño del lienzo que vamos a codificar y donde básicamente elegimos la tasa de vital a la que vamos a transmitir después tenemos en la solapita del lado dice grabando entonces ahí tenemos las opciones que tienen que ver con la grabación cuando ponemos en vez de iniciar transmisión o al mismo tiempo que iniciamos transmisión iniciamos grabación entonces bueno la ruta de grabación es decir donde se va a alojar el archivo que va a generar el OBS el archivo audiovisual en que formato de grabación en este caso yo lo tengo como MP4 aunque no estoy no estoy grabando en este momento y que codificador va a usar en este caso lo tengo configurado como que si grabara usa el mismo la misma el mismo codec el mismo codificador que esté utilizando para transmitir y acá hay algo muy interesante también del OBS que es por una de las cosas que voy pensando que uno ya empieza a tener mucha más ventaja que en los casos de transmisiones como vengo repitiendo por el estén dando con un caño en Instagram aunque nada está buenísimo el mérito de Instagram está buenísimo que es sencillamente apretar un botón y uno ya está transmitiendo en vivo y hablándole a una audiencia ¿no? pero bueno en este caso uno de los beneficios de utilizar un encoder o por lo menos este el OBS es que uno por ejemplo puede elegir el bitrate de cada entrada de audio en este caso le llama pista pista 1 pista 2 pista 3 cada canal de audio uno puede elegir el bitrate entonces por ejemplo si en una pista tengo un reproductor de música puedo elegir un bitrate una tasa de beat más elevada para que esa música suene con buena calidad y digo y si uno tiene un micrófono puede elegir un bitrate más acotado total digo la función de la voz es que se entienda lo que se dice y de todas maneras se va a escuchar bien ¿ok? pero entienden como de repente uno puede jugar y empezar a seleccionar ancho de banda ¿sí? guardar ancho de banda para los elementos que son verdaderamente importantes que sean escuchados o visionados con con buena calidad así que bueno eso es como uno de los elementos que me parecen súper interesantes y que a la hora de empezar a trabajar con OBS dije wow que tremendo que bueno o sea puedo empezar a diferenciar cuánto ancho de banda quiero para cada elemento para cada fuente entonces si pasamos a la opción de abajo entonces ahí ya tenemos las configuraciones de audio donde nos permite ya ahí como meternos un poco más en lo que es las cuestiones de audio propiamente dicho y bueno ajustar la frecuencia de muestreo en este caso youtube pide audio a 44 100 kilohertz así que directamente nosotros ajustamos nuestro audio para que funcione en esa frecuencia de muestreo nuestra interfaz y bueno y que transmita estéreo y después nos da algunas opciones más como por ejemplo cuáles van a ser los dispositivos habilitados nos da como el audio del escritorio yo tengo ahora dos escritorios porque tengo dos pantallas abiertas entonces el escritorio uno el escritorio dos y el dispositivo de audio micrófono auxiliar entonces uno ahí en esa solapita puede decidir qué micrófono va a hacer ese micrófono ese dispositivo uno que después va a aparecer en donde antes vimos en ese módulo que se llamaba mezclador de audio entonces ahí vamos a poder como un poco ajustar los niveles de los diferentes dispositivos que nosotros ingresemos las fuentes de audio y después algunas otras opciones que se yo bueno medidores como justamente esos medidores esos picómetros y y medidores lumínicos que les mostré en ese mezclador en ese módulo mezclador ajustar diferentes opciones como la velocidad del decaimiento ya son como cosas más detalladas que bueno no no me interesa tanto meterme ahora y tampoco tenemos mucho tiempo como para meternos pero bueno tipo de medidor de pico entonces pico de muestra si no hay real through peak no sé diferentes seteos y bueno y después que interfaz de audio vamos a utilizar para la monitorización es decir para escuchar lo que lo la salida digamos de nosotros para ir monitoreando que es lo que se está transmitiendo en este caso esta es la interfaz de audio que estoy usando yo ahora bueno continuemos si seguimos abajo tenemos la solapita video donde bueno ahí tenemos la la posibilidad de elegir el tamaño ahora si del lienzo si y como escalarlo ok uno podría tener un lienzo mucho más grande y después digo tener un lienzo de 4k y después decidir escalarlo y generar una salida de como en este caso 16.9 a 720 píxeles filtro de escala hay diferentes filtros y finalmente otro de los valores que habíamos visto cuando decidíamos cuando youtube nos mostraba cuáles eran las las diferentes tasas de bits recomendadas nada ahí tenemos la posibilidad de elegir los frames por segundo 30 o 60 frames por segundo en principio nos da esa posibilidad OBS entonces básicamente digo esos son como los ajustes básicos que tenemos ahí en en este encoder digo hay muchos más ustedes fueron viendo ahí hay como muchas más posibilidades bueno después ni siquiera me meto en los ajustes avanzados después tenemos la posibilidad ahí en atajos la posibilidad de configurar shortcuts o sea combinaciones de teclas que activen o desactiven o comandos que puedan generar diferentes diferentes uno pueda a partir de esos comandos de esos atajos generar realizar diferentes acciones dentro del software pero bueno básicamente eso entonces volvemos a esta primera vista cuando tenemos todo eso configurado y seleccionado a partir de las cosas que fuimos viendo básicamente tenemos el botón iniciar transmisión ahí en los controles a partir del cual ya nosotros empezamos a enviar el encoder empieza a enviar a comunicarse con la plataforma de streaming y tenemos ese otro botoncito abajo que es iniciar grabación en donde podemos iniciar la grabación de todo lo que suceda en la pantalla programa digamos esta esta es una captura que hice justo antes de empezar esta charla la charla de hoy entonces así se ve justo antes de transmitir en vivo cuando uno pone cuando uno aprieta transmitir ahí iniciar transmisión en el en el OBS ingresó correctamente la clave de transmisión y todo eso ya YouTube empieza a recibir esa señal ese empaquetado ese flujo de datos y a medida que los va recibiendo los va retransmitiendo en tiempo real y eso es lo que les va llevando a ustedes a cada uno en su casa ahora yo tengo abierta esta pestaña y mientras voy pasando las diapositivas y todo eso y chequeando el OBS estoy un poquito cerca de la cámara ahí está me voy poniendo diferentes posiciones ya llevamos dos horas y media me voy cansando entonces voy voy ahí al costado leyendo el chat de lo que me van escribiendo los comentarios que me hacen ahí María Florencia excelente esto Charlie dice cómo configurarías audio con una llamada de discord la verdad nunca usé discord así que no sé habría que ponerse a investigar a ver cómo pero por ejemplo en este caso que utilicé zoom directamente agregué como fuente zoom y dirigí el audio a través del loopback dirigí el audio del zoom a a la salida que estoy levantando en el OBS así que ahí directamente ya ya tenía el audio de Estela en este caso y bueno el audio mío que está constantemente activo ¿sí? a través del micrófono así que bueno queridos y queridas un poco este es el lo que les quería presentar no como un un transitar un poco por esta tecnología nueva y como decía no me acuerdo el nombre pero Teresita el IAS ¿no? como ir descubriendo este nuevo universo este nuevo mundo de a poco acompañado acompañados ir viendo qué posibilidades hay cuáles son las tecnologías involucradas y cómo funcionan algunos de estos software que nos permiten conectarnos con con estas plataformas a través de las cuales podemos streamear en vivo y me parece interesante como abrir esta puerta como para empezar a pensar todas estas cuestiones y empezar a pensar qué podríamos generar de novedoso en una transmisión en vivo en mi caso que a mí me interesan la música los conciertos y toda esa tradición empezar a pensar cómo cómo sería no como es un concierto streameado como los que están sucediendo ahora sino cómo sería un evento musical diseñado para ser streameado donde la experiencia donde sea una experiencia que el streaming enriquezca esa experiencia digo bueno eso eso es lo que a mí me está inquietando en este momento digo cuál es cuál es cuál es el cuál es la ventaja que nos brinda esta tecnología con todas estas características que tiene qué puertas nos abren no la charla anterior hablamos un montón de 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 la historia de la producción musical de la de las grabaciones de las comunicaciones y entonces cuando uno piensa la historia y y la ve digo con el diario del lunes dice wow mira cómo esta modificación este nuevo artefacto este dispositivo que crearon generó esta otra cosa y esa otra cosa generó cierta necesidad entonces se crearon nuevas digo entonces creo que en este momento estamos como en un momento de 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 profunda transformación intuyo que por acá hay algo de esa transformación ¿no? por acá por lo menos hay una herramienta que está disponible y que y que es interesante por lo menos para mí me parece me parece interesante así que bueno nada perdón gracias a todos y todas ya mucho tiempo no me queda quería dejar unos minutitos para ver si hay alguna pregunta precisa esperen me voy a correr porque les estoy tapando al todos ahí está ahora sí ahí vamos arriba de Momusi bueno gracias a todos y todas ahí por estar Charlie María Florencia bueno y todos los que están y los que fueron comentando y hablando super presentes fuimos fuimos alrededor de 25 todo el tiempo 23 ahora así que bueno nada les agradezco mucho mucho a todos por estar ahí por compartir este este momento ojalá que nos que pronto podamos encontrarnos en San Juan o donde sea de manera presencial y que podamos de alguna manera enriquecer nuestros eventos y nuestras nuestras movidas con toda esta cuestión del streaming ¿no? poder sumar toda esta tecnología a a los eventos que vayamos a hacer de acá en adelante así que les dejo ahí mi contacto mi correo electrónico mis redes sociales Instagram Facebook bueno YouTube es a través de este canal que estamos haciendo se pueden suscribir y siempre voy subiendo nuevos contenidos y bueno aprovecho también para pasarles los discos nuevos que hice este año escúchenlos ahí a través de Spotify me buscan Gonz Universo otra de las cosas aparte de dedicarme a toda esta parte técnica y área de investigación me gusta mucho generar nuevas cosas generar arte componer música así que ahí pueden escuchar en Spotify Gonz Universo también en YouTube si buscan Gonz Universo van a escuchar y ver algunos videos que estuve sacando este año así que bueno de vuelta gracias gracias a todos gracias Momuzi gracias Estela Estela Más por convocarme a María José Ortiz también muchísimas gracias de vuelta no hubiese nada de esto hubiese sido posible si si ella no estaba gestionando así que bueno espero cruzarlos pronto y bueno que tengan que tengan buena semana ahí está Charlie Tango y Cosmos es fantástico felicidades gracias Charlie gracias Evelyn buenísimo Leo gracias Leo Mercado y ahí está Momuzi gracias bueno chau espero cruzarlos pronto a todos y todas gracias gracias gracias